vamos 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 bitcoin vamos vamos a ganar no me importa el sube y baja solo quiero acumular y estos precios de oferta mis queridos amigos los está usted aprovechando esa es la pregunta la pregunta del día de hoy sí porque muchos de aquí están viendo una catástrofe en bitcoin y resulta que se está haciendo realidad el sueño de muchos claro a esto le falta mucho sufrimiento pero tal y como dice la miniatura desde mi punto de vista esto es una caída hasta los 200.000 porque porque no podemos olvidar el bosque solamente por un árbol tranquilo mis amigos estamos acumulando nuestro plan es para diciembre del 2024 hoy arranqué cantando nuestra canción de batalla por esa razón porque mucha gente está diciendo que hago ahora vendo espero esto se va a despelucar no sé qué más para allí para acá vamos a ver ese plan vamos a ver la inmediatez y vamos a analizar otras cositas adicionales que están pasando con un nuevo elemento para tener en cuenta en todos nuestros análisis que se llama el comportamiento del etf el cual nos está enseñando nuevas cosas a la hora de proyectar mis amigos gracias a todos los que están conectados le saluda greg quiroga tengo un dislike ya debe ser alguien que no le gustó bienvenido al microbio bienvenido rápido y furioso comparto pantalla para decirle lo siguiente mis amigos este es el gráfico de una hora de bitcoin y yo estoy esperando esto un rebote en el gráfico de una hora de bitcoin y yo no sé si va a invitar a rebotar al gráfico de cuatro horas porque tengo yo eso esa flecha un rebote o no sé qué más no you never know ya porque tengo yo eso pues porque yo tengo la estructura verdad una vez dos veces aquí o sea yo tengo mi estrategia tres veces con la el 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 a el macd volteado el histograma en rojo claro y la cuarta b con la fuerza hacia arriba en el gráfico de una hora que me dice a mí rebote verdad técnicamente lo tengo se va a dar no sé adivino no soy verdad pero lo que yo tengo estructuralmente verdad y lo tengo también que si en una hora se mueve fuerte si se mueve fuerte podría invitar a también hacer que al gráfico de cuatro horas invitarlo a lo mismo el cual también el cual tiene tres de las cuatro veces tres de las cuatro veces cuál es la única que no se ha dado aquí la de la fuerza por eso borró esta que es la de la fuerza es la única que no se ha dado aquí yo estructuralmente tengo eso tengo una cosa fea en el gráfico de cuatro horas que no puedo negar y es que tengo ahora la media de 200 por la parte de arriba en el gráfico de cuatro horas y eso me preocupa a la hora de esa proyección pero por lo menos en una hora lo llevaré verdad en una hora lo llevaré a ver hasta dónde llegamos ok es como yo lo veo en la inmediatez mis amigos si alguien me pregunta a mí y usted qué está haciendo yo ya me monté course yo me monté ayer después de que perdí uno luego me dio otra posibilidad y yo me monté mis amigos en 41 mil 1981 desde el día de ayer aquí dice long y le tengo un stop loss porque todo hay que operarlo en estos días con stop loss mis queridos amigos todo con stop loss dónde estoy operando esto que ya voy a ir con el resto de la proyección porque voy volando que voy atrasado con ustedes tres días mire mis amigos cuando ustedes deciden operar les recuerdo que aquí está bidjet que es el exchange patrocinador oficial de este canal y es instruz bidjet es el exchange más serio del mundo es un exchange que me acompaña desde hace dos años y la platica siempre está ahí bidjet usted como me apoya usted va aquí a la descripción del vídeo donde está ese tipo guapetón y va a encontrar aquí donde tengo 500 mil personas conectadas dice enlace bidjet para operar usted le da clic y lo va a redireccionar a una página donde usted va a colocar sus datos y va a llenar esos datos y usted empieza a gozar primero de mi apoyo que ya lo tira aquí de forma incondicional y segundo va a obtener el 10% de descuento en todas las comisiones que usted paga vamos volando vamos volando miren vamos a leer la encuesta del día de hoy para continuar con el resto de los temas la desplegamos aquí porque la encuesta es muy very muy mucho interesante dice aprovechando bueno el 75% dice que sí y el 25% dice que no todos tendrán sus razones verdad todos tendrán sus razones la inmediatez de mi parte es un rebote ya la conocen gráfico de una hora y yo no sé si va a invitar al gráfico de cuatro ahora si ustedes ven me voy a regresar al gráfico de una hora para hacer una proyección más larga si ustedes ven voy a borrar todo el de una hora si ustedes ven que esta vaina en vez de rebotar y empieza a bobear a bobear a bobear y ya tenemos que se desarrolló un valle verde y no sube a bueno hay que cancelar esa guarandinga porque entonces va a continuar para abajo listo sencillo hay que cancelar el trade porque entonces continuaría para abajo si no sube en este patrón de subida que tiene en el gráfico de una hora ok entonces ya saben no hay una cosa no sabemos y esta vaina fun entonces hay que ponerle stop loss y se pierde si se pierde yo ayer les decía que yo ayer había iniciado una operación en el gráfico de cuatro horas aquí en este punto cuando estaba sobre la media de 200 periodos ya ahí yo puse mi stop loss por debajo de la media de 200 tenía parte de la estrategia en una hora y me sacó el stop loss entré en la tarde decirles miren pongan stop loss porque no se saben estos días yo perdí ayer si yo ayer yo no publiqué yo ya gané sino yo ya perdí yo perdí un me sacó con el 10% de stop loss y chao se acabó el carbón sin embargo volví a entrar después a ver qué pasa voy a llegar aquí mis amigos aquí ese es el gráfico diario de bitcoin y yo no les vengo a hablar de palabras sino de conceptos conceptos ok porque aquí es donde a muchos se les podría hacer el milagro si fue que ya no se les hizo porque si caer desde 49 a los 41 es un milagro para muchos que yo espero que hayan aprovechado para qué para comprar para hall sí porque cuando algunos lo están viendo que se va para la inmunda es cuando otros ven otras oportunidades pero algunos cuando lo ven que está en la inmunda dicen no espere que se vaya ya a lo profundo y resulta que vuelve a resurgir como el ave fénix de las cenizas y arranca para arriba gracias a todos los que están conectados regáleme un like por favor y suscríbase al canal que voy con todo hoy ya que tengo microbio nuevo entonces mis amigos aquí está donde está el detalle ahora y este es el gráfico diario de bitcoin voy a quitar el gauchan channel para hacer un análisis sencillo miren mis amigos donde está actualmente bitcoin actualmente ahí donde está sobre este soporte verdad sobre la media de 50 periodos verdad además de eso tengo otro argumento técnico para mí y es que está tocando la parte superior del gauchan channel aquí es donde les tengo varias noticias para analizar todos esos tres puntos que les estoy hablando yo aquí ese soporte esa media de 50 periodos y esa parte superior del gauchan channel que permito que la permítame y la amplío todo eso significa para mí que desde ahí debe partir un rebote en temporalidades menores o no sé qué más verdad recuerden que un rebote es hacia arriba tal y como lo tengo aquí ya a ver dónde está la flecha se me perdió tal y como lo esperate un momentico si hueco ya no se despeluca por eso debe ponerle stop loss pero permítame le pongo la flechita listo tal listo entonces eso a mi parecer indica que vendría un rebote porque normalmente no cae solo en velas rojas entonces debo analizar varias cosas primero yo no puedo desconocer la fuerza bajista que tiene el gráfico diario ya estoy analizando en o sea en corto plazo ya lo analicé ya saben que eso es con stop loss y listo ahora estoy hablando de temporalidad diaria que esto es para comprar si alguien quiere comprar en hall listo ahí donde está es una oportunidad grande para comprar para alguno la verdad si yo aproveché y compré un poquitico más yo toda esta caída la he aprovechado y he comprado en hall la verdad y en futuros voy jugando de vez en cuando continúo con esto tiene fuerza para abajo en el gráfico diario ok y eso hay que respetarlo si producto de lo que ustedes quieran que de la divergencia bajista que la tiene en el gráfico diario que me la dijeron ustedes hace días yo todo eso lo sé pero yo en vez de ver eso como malo yo lo veo como bueno y por qué lo veo como bueno vamos a analizar varias cosas desde mi punto de vista la primera de ellas es no sabemos si desde aquí va a ser un punto de partida para arriba ¿verdad? no lo sabe nadie ¿por qué? porque nadie conoce el futuro y nadie sabe que va a ser el ETF el día lunes que hemos visto que lo mueve ¿verdad? que mueve el precio de Bitcoin entonces no conocemos nada ¿verdad? como no sabemos nada ahí donde está es un buen punto de compra para el que no haya comprado nada en spot ahí donde está ¿por qué? ya le voy a mostrar por qué en el gráfico semanal ya le voy a mostrar por qué en el gráfico semanal permítame que ahora me voy a pasar aquí al gráfico semanal y ojo a todo porque es una explicación grande ¿ok? gráfico semanal yo voy a medirles esto esta caída de la cual les he hablado hace algún tiempo ¿verdad? esta caída le voy a medir caída del pasado que es donde yo creo que estamos hoy ¿verdad? esta caída del pasado de Bitcoin que es la que se me parece mucho al día de hoy esta caída del pasado de Bitcoin era más o menos un 18 ¿qué? un 17% esta caída vieja que les he mostrado mucho en el pasado que es desde mi punto de vista donde estamos hoy por ahí 19, 18, 17 ahí es muy muy difícil calcularla exacta con la punta de las velas ¿verdad? y después de esa caída ese rango que tuvo en esa época tuvimos una subida vertiginosa que ustedes pueden chequear ahí ¿verdad? que llevó el precio ¿desde dónde? voy a hacerlo con una flecha desde aquí hasta aquí aquí estaba en los ¿cuánto? en los 18 mil y lo llevó hasta los 63 mil ¿por qué les comparto eso comparativamente? porque si yo me voy a la actualidad yo veo y mido la punta de esto y veo ya la parte de abajo donde está empezando ese donde arrancó ese rango el cual hablábamos que tengo un video viejo ahí y eso más o menos da el 18% ¿verdad? 18.36% entonces tengamos en cuenta esto de que estas caídas son normales y esto si usted es nuevo y no ha visto esto lo venimos compartiendo en este canal desde hace mucho rato comparando con este punto específico que es donde yo creo que estamos hoy en mercado de Bitcoin ¿listo? entonces ¿por qué les digo eso? porque yo no sé si al igual que en el pasado aquí va a arrancar para arriba ¿verdad? por eso vuelvo a este muñeco miren mis amigos 9.000 ¿qué? 8.000 8K de oferta en precio pasando desde aquí hasta aquí no son despreciables para quien quiere comprar y tiene un plan a futuro allá a diciembre del 2024 por eso es que esto es una caída hasta 200.000 porque dependiendo de que vea usted el vaso medio vacío o el vaso medio lleno ahora y ese es un buen punto donde se supone debe dar un rebote en temporalidades pequeñas se supone porque nadie conoce el futuro pero ahora vamos a ser más profundos pero todo es a futuro ¿verdad? y el futuro no lo conoce nadie vamos a ser más profundos ¿en qué sentido? asumamos que aquí el rebote fue un rebotico de 3 pesos con 50 y siguió para abajo que puede ser ¿verdad? si es que da el rebote porque no es garantizado yo lo estoy apostando pero no es garantizado digamos que dio un rebotico muy pequeño muy pequeño muy pequeño espérate que esto lo veo como pequeño y hablando de pequeñeces fue un rebote muy pequeño y va a continuar para abajo entonces les voy a mostrar varias estaciones por si alguien quiere comprar esperar whatever yo voy comprando cada vez que retrocede siguiente punto en caso tal de que rompa la media de 50 el Goshen Channel o ese soporte siguiente punto 40 mil 370 dólares que es la parte media de este canal que a veces lo toca y rebota desde ahí y si sigue derecho y ojo con esto que les voy a ir pintando hará otra barrita por aquí hará otra barrita por aquí no estoy diciendo que va a ir hasta por allá ¿verdad? porque nadie conoce el futuro estoy hablándole por si llega a pasar para que haga estaciones voy a poner una B aquí bien grandecita para que la vayan viendo ¿verdad? entonces siguiente punto 40 mil 300 si llega a pasar los 40 mil 300 tiene dos puntos críticos pero hermosos vean como lo digo críticos pero hermosos me saboreo la palabra hermoso ¿por qué? porque si va a la parte baja del Goshen Channel estamos hablando de los 38 mil dólares 38 mil 279 dólares y ojo con esto que le voy a decir ¿cuál sería la hermosura? porque si llega a los 38 y de pronto se pasa a tocar la media de 200 periodos que es buena aguantando subidas o aguantando caídas aquí entre los 38 y 34 ¿saben con qué va a coincidir? en ese momento tendría yo en el gráfico diario si le da por ir allá porque esto es un mundo muy caprichoso tendría yo la estrategia de las cuatro veces en el gráfico diario como un sueño maravilloso como un sueño maravilloso y si yo tengo la estrategia de las cuatro veces en el gráfico diario empeño el gato el perro el pajarito que tengo el loro que me saluda todas las mañanas porque nadie me habla empeño los tres televisores la cámara el celular el micrófono que compré las luces todo lo empeño y lo meto ahí ¿por qué? porque esto para mí si llega a tocar la parte baja del RSI que estaría en precio entre los 38 y los 34 le metería con todo lo que no le he metido me podría hasta endeudar para arrancar desde ahí porque es garantía de que iremos hacia arriba entonces por eso es que yo les hablo de una caída a los 200 mil que parece que parece una tontería pero es un juego de palabras y es un juego mental caída porque todo lo que está haciendo en este instante es una bendición bendición ¿para quién? bendición de mamá bendición para los que no han comprado yo ya compré voy invertido a los tequeteques pero si llega a la parte de abajo del RSI en el gráfico diario ¿qué tendría? el sueño que tuvimos con UNFI que tuvimos con RIF que tuvimos con CABA al cual vengan vengan y les muestro aquí está aquí está UNFI 215% CABA 146% RIF 159% ¿y por qué? porque ¿cómo las agarré? de la forma en que les estoy diciendo que si a Bitcoin le da por caer allá entre los 34 y 38 ¿se pondría dónde? en la parte de abajo del RSI mi amigo y eso es una invitación a un baile largo eso es una invitación a bailar con Bitcoin hacia arriba subiendo la escalera o el ascensor claro porque una vez está abajo la estrategia voy a irme aquí solo al RSI voy a borrar todo y voy a dejar solo el RSI a ver RSI solitín ¿y cómo es la estrategia? si la media perdón si en el gráfico diario tengo el RSI abajo también lo voy a encontrar en 4 horas también lo voy a encontrar en 1 hora también lo voy a encontrar en 15 minutos y en cualquier temporalidad menor que usted desee y todas en algún momento van a hacer efecto bola de nieve así y eso es un paseo hermoso ese es un paseo hermoso porque sería más o menos o caer o acercarse a la media de 200 en el gráfico diario ok y esa es mi estrategia de las 4 veces en temporalidad grande vean con todo el retroceso que yo he tenido o que hemos tenido a mí yo todavía me mantengo en y les muestro que no es cuento a ver ya le he sacado dos parciales ya las he despelucado hasta los ojos y yo todavía me mantengo dentro con todos los retrocesos me mantengo dentro en cava en un fi y en riff todavía estoy dentro con todo el retroceso ¿por qué? porque les voy a mostrar cómo estaba a ver y borro el Goshen Channel para mostrarles dónde agarré yo cava un fi y riff a ver si es que bitcoin nos va a dar ese placer aquí está un fi ahí está un fi dónde lo agarré yo análisis que les hice hace unos días aquí en la parte de abajo del RSI verdad que les dije uy tengo la estrategia de las cuatro veces dónde está riff en la parte de abajo del RSI que les dijo uy tengo la estrategia de las cuatro veces en el gráfico diario y con todo el retroceso ya le saqué dos parciales y con todo el subida y retroceso todavía estoy dentro porque lo agarré abajo en el RSI como está cava bueno no fue tanto en ese momento pero ahí en la parte de abajo del RSI también con dos parciales ah imaginen que tengamos ese sueño maravilloso de que si a bitcoin le da por ir hacia abajo mis amigos es un billete de lotería esto en vez de ser malo es bueno porque nosotros necesitamos acumular todo el bitcoin imposible por lo que viene porque que viene doscientos mil de precio pero como todo verdad cuando uno es trabajador laburador echador de pecho de espalda de fuerza a usted todo para obtener todo lo que tiene le ha costado a nosotros llegar a ese premio de los doscientos mil nos va a costar ya los voy a leer mis amigos nos va a costar regáleme likes mientras tanto y suscribas al canal nos vamos a sufrir la vida no es tan fácil de que compramos aquí y entonces lo vamos a ver en doscientos mil mañana no el plan para cuando es diciembre del 2024 verdad cuánto falta 11 meses y 15 días y usted hoy está asustado que qué hago será que vendo será que no sé qué más será que tal ya vamos a ver las otras criptos no se preocupen será que vendo será que será que se va a diez mil será que se va a cinco mil ojalá compraría yo mucho más esto es para aprovecharlo pero es para concentrarnos no perder el camino no perder el foco ya y me alegra que la mayoría de la gente ha aprovechado de este canal de esta comunidad ha aprovechado ese retroceso para qué para comprar un poquito más es que es el sueño nuestro como la canción nuestra la de batalla de este canal solo me importa acumular porque el trabajo es español ok entonces espero me hayan entendido mis amigos la proyección del gráfico diario en spot para nosotros es que podría darse un milagro maravilloso y es que compremos muy más mucho más porque está barato está barato está barato y si se pone mucho más barato va a estar mucho más lindo ok hasta ahí está mi análisis mi proyección mi opinión y quiero compartirles una cosa más antes de ir a leerlos porque vuelvo al tema del que les hablaba aquel día del cual una persona de este canal mal interpretó lo que vean de que el ETF no funcionó que no sé qué más que ya eso fue todo ignórenlo y les voy a mostrar por qué estos son los tesoros de bitcoin ya ustedes recuerdan que yo esta paginita la sigo y se las comparto a ustedes con mucha frecuencia verdad tesoros de bitcoin señores los grandes tigres se metieron a un negocio que se llama ETF de bitcoin en spot le han invertido millones de dólares a eso le tienen una infraestructura de padre y señor mío saben cómo es el business y ellos no montan un negocio para ganar dinero en el primer día no ellos montan un negocio a largo plazo y por eso yo pienso a largo plazo con ustedes si cuando hablo de ellos es quienes los que dominan el mundo en materia económica que de casualidad son los mismos que tienen los ETF aprobados entonces por un día de comportamiento en el mercado nos vamos a medir el ETF no seamos inocentes ellos van a largo plazo pero para ir a largo plazo necesitan que ir por sus bitcoin y eso no es un secreto para usted porque bitcoin no hay disponible entonces nos van a llevar a donde sea verdad a pensar lo que sea a desmoralizarnos a cambiarnos la forma de pensar hacernos creer que la cagamos hacernos creer eso y por eso les hablo de sufrir pero vengan y les muestro cómo es el negocio estos son aquí les voy a poner dónde está el titulito de esto aquí están los tesoros de bitcoin y están los fondos ETFs y similares ok y voy a irme para abajo en vez de voy a en vez de empezar en la parte superior que es donde está grayscale voy a irme para abajo para que ustedes se den cuenta de que el negocio no ha empezado para los que dicen que no que ya el ETF el FOMO pasó el negocio no ha empezado aquí está mi amigo Wyndham Tree creo que ese es el ETF de los hermanos Whiskey Lobs bueno si no es bueno este es uno uno con ETF aprobado Wyndham Tree Bitcoin Fund el ticket es BTCW vamos a ver si ellos ya entraron en el negocio vamos a ver cuánto comercializaron vamos a ver cómo se movió lo de ellos no han empezado apenas tienen un Bitcoin que cuando lo compraron lo compraron el día 11 les pongo aquí la fecha ya el día 11 compraron un Bitcoin porque no han empezado el negocio ahí está vean ah perdón aquí está día 10 de enero un poquito más arriba 10 de enero compraron un Bitcoin o sea ellos todavía no han metido los 3 pesos que tienen listo entonces ay que ya pasó el FOMO del ETF vuelvo vuelvo aquí vuelvo aquí voy a ir con Invesco Galaxy Galaxy Bitcoin que es el segundo en la lista desde abajo vean nuevo Invesco Galaxy Bitcoin ticket BTCO vamos a darle click Invesco misma vaina Invesco solamente ha negociado un Bitcoin January 11 o sea eso es enero JAN es enero lo tengo en Pick English del 2024 solamente un Bitcoin ellos no han metido los 3 pesos que tienen para meter vamos más atrás tengo a Handex aquí este otro que está aquí en esta lista pequeña Handex Bitcoin pero este es Futuros perdón ese Futuros aquí arriba tengo a mi amigo Valkiria Bitcoin Fund ok ticket BRRR vamos a ver qué pasa con ellos le vamos a dar a Valkiria Valkiria movió hoy qué día es 13 14 hoy es 13 Valkiria día de hoy actualizado atención atención hace unos minutos bueno Valkiria adquirió cuánto 1103 bitcoins ¿cuándo? January 13 2024 enero 13 2024 ok me voy abajo y aquí vemos lo que ha comprado el señor aquí vemos espérate que necesito necesito a ver ya ahora sí compró el día 12 compró perdón el día 12 ahí está 460 bitcoins el día 11 641 y el día 10 un bitcoin el negocio está empezando ¿verdad? pero bueno anyway algunos con todo respeto y no me refiero a la comunidad de este canal no me refiero a algunos influencers para que no nos llamemos a malas a malas interpretaciones el negocio está empezando continúo mis amigos porque esto es muy interesante de evaluarlo por eso es que yo les digo que es un negocio nuevo y sería muy iluso de nuestra parte iluso de nuestra parte pensar que ya pasó todo ahora me voy aquí me voy a ir aquí donde este nuevo amigo que se llama ARK 21 ARK 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 muestre para ver ARK ¿qué ha hecho? vamos a mirar abajo a la negociación bueno ARK apenas tiene un día de negociación y en un solo día negoció o tiene 1624 bitcoins los traía de antes whatever you want promedio precio de mercado 45 mil 136 por allá eso compró ahora se van a ir en pérdidas ellos pues se acabó el negocio y perdieron pensemos con cabeza fría ahora vamos a hoy uy 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 se me perdió se me perdió se me perdió el tesoro ¿dónde está el tesoro? ¿es este? no el otro pero un momentico y continuamos con esto que está muy interesante ya ven el por qué uno debe aprender a conocerle a este negocio antes de ponerse a decir que no que ya esto pasó van ec bitcoin trust el del hola hola primero la D que la L hola ya aquí está vamos a chequear van ec a ver qué ha hecho van ec actualizado 12 de octubre ¿cuándo negociaron estos manes? bueno hace dos días apenas empezaron el negocio y ya compraron 1640 bitcoin es que no le va a entrar más plata no va a haber más gente interesada en su ctf les pregunto yo a ustedes que ya están andando por un hecho que ya el negocio pasó sí como bari yankee lo que pasó pasó iShares ¿dónde está iShares bitcoin trust? aquí está que es el de mi el de mi socio Larry iShares bitcoin trust creo que es ese ¿verdad? sí iBit ahí está vamos a ver qué ha hecho mi socio Larry a ver si lo podemos a rendir cuentas bueno mi socio Larry mi socio Larry compró aquí está el día 11 o negoció o como ustedes le quieran llamar 2620 bitcoins un solo día de negocios o dos no sé dos días de negocios es correcto de negocios falta ver qué pasa el lunes ¿verdad? ahora me voy a ir a la parte superior que ya les mostré los más ejemplares de todo ¿verdad? ahora me voy aquí a la parte superior que es donde está mi amigo Grayscale uy se me perdió todo aquí está Grayscale y aquí es donde ustedes van a ver una revelación el único que ha vendido es Grayscale Grayscale es el único que ha vendido estos días véanlo vendió en January 11 enero 11 2082 y ese mismo día vendió otros 2000 4000 bitcoins vendió ellos tienen una negociación con sus antiguos tenentes de su ETF anterior en futuro y hay ahí una reclamación de de rendimientos y para pagar esas reclamaciones tienen que vender bitcoin y por eso es que hay un cuento de que pasaron unos bitcoin por allá a Coinbase para venderlos pero es esto porque tienen que pagar algunos rendimientos es el único que está vendiendo pero es que si yo me voy aquí a Grayscale ellos pueden hacer lo que ellos pueden hasta regalarle un bitcoin a cada uno de los miembros de esta comunidad y ellos no tienen problema ¿por qué? pues porque ellos tienen 617 mil bitcoins entonces mis amigos para ir a leerlos ahora sí con todo respeto y espero nadie se me ofenda y el señor de este canal que se me ofendió ayer espero no se me ofenda otra vez pero yo doy mi opinión así como usted da la suya es un negocio que apenas está empezando esta gente no invierte para ganar al mismo día esta gente invierte para ganar a largo plazo y nosotros estamos invirtiendo para ganar a largo plazo entonces yo voy con mis socios claro yo no tengo ETF ni lo quiero tener yo tengo bitcoin pero apenas está empezando el negocio mis amigos apenas aprendamos a conocerlo aprendamos a ver qué pasa los viernes aprendamos a ver qué pasa los lunes aprendamos a ver qué pasa en el cierre de mercado a las 4 de la tarde para quien no entiende esto lo voy a decir con palabras sencillas un ETF de bitcoin al contado es el de Larry el de mi socio Larry ¿cuánto está? digamos que está en 30 dólares la participación en ese ETF entonces usted compra le mete qué sé yo 100 millones de dólares tal listo y esos 100 millones de dólares entran todos los días todos los días en la negociación en la negociación del ETF pero usted puede comprar esos 100 millones del ETF de mi socio Larry de bitcoin lo puede comprar a las 10 de la mañana y a las 3 de la mañana perdón a las 3 y 58 de la tarde usted lo vendió porque ya ganó y se salió o sea usted hizo un trade ¿verdad? pero si cierra el mercado si cierra el mercado si condicional y usted no vendió a Larry o al ETF de BlackRock le toca comprar eso que representan dólares en bitcoin entonces a las 4 de la tarde de pronto vamos a empezar a ver comportamiento interesante para que lo empecemos a tener en cuenta y es que ellos en el cierre de mercado tienen que ajustar caja hacer cuentas y decir bueno tenemos que o comprar o vender bitcoin entonces ah no que entró tanto hay que comprar bitcoin para que cuadren las cuentas hacer un balance en su trabajo diario y ajustar ¿cómo? comprando bitcoin porque así es el business a las 4 de la tarde 4 y media va a haber cosas interesantes para aprender a mirar el mercado si ven que esto es de análisis en este momento por si usted no lo había tenido en cuenta el día viernes cuando es cierre semanal vamos a tener cosas interesantes el día lunes también pero todos los días a las 4 y eso me lo decía ayer una persona todos los días a las 4 una persona aquí de este canal a quien le doy el crédito todos los días a las 4 vamos a tener cosas interesantes cuando ellos tengan que armar su trampa y el balance y bueno y pam 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 ya ven entonces todos los días vamos a tener movimiento y no movimiento menor porque estamos hablando de que se pueden mover 2000 bitcoins o para adentro o para afuera hay que ser cuidadosos pues claro pues claro como es la única forma en que no vamos a perder en spot hay en futuros vamos a jugar entonces ahora si a ustedes es de los que no les gusta ir con stop recuerde que ahora se va a mover bastante porque ellos tienen que encajar en algún momento ¿verdad? ahora somos dos moviendo el mercado cuando compra Alain Torres y cuando compran los de los ETFs ahora si mis amigos los voy a saludar los voy a leer díganme como se escucha el microbio voy a leer de aquí para abajo repítanme todos los mensajes porque si me regreso mejor dicho no los voy a leer a todos repítanme todo por favor ok ¿cómo se escucha el microbio nuevo? díganme a ver si la cantada se me escucha mejor porque ya vi que se me estaba escuchando como van pero era el micrófono aquel este ya está buenísimo Jomar Rodríguez dice buenos días saludos Bitcoin a la luna este año ¿qué crees de Jasmine Coin a largo plazo? es una pregunta que no me atrevo ni a análisis ni a responder por una razón Jomar Rodríguez le pregunto yo a usted para que me conteste rápido ¿ya tiene Bitcoin? Nico Juan dice profe le compartiré por X en privado una cosita interesante dale Nico Juan Renan Guinness dice hola ah miren una cosa que dije ayer en un video en la tarde hay una persona llamando para que no se dejen estafar hay una persona llamando en nombre de este canal pidiendo una colaboración económica es un estafador yo ni vendo curso ni tengo grupo de señales ni les voy a pedir a ustedes plata ni colaboración ni nada por el estilo no se vayan a dejar robar ok no se va ni si siquiera ven porque les advierto mis amigos y lo decía yo con Larry por eso Larry fin perdón Gary Gessler tuvo que salir con un comunicado de prensa en la página que les decía yo que a través de la página se iba a comunicar porque ahora hasta con inteligencia artificial le pueden poner a uno la cara y la voz diciendo cualquier cosa yo no voy a hacer ese si de pronto hay alguien por ahí inventándose cosas antes de seguir leyendo los mis amigos les recuerdo que aquí tengo Bing X es el otro exchange que patrocina este canal recuerden que Bing X es el exchange que tiene el lenguaje más amigable con las personas que hablan español en el mundo y están dedicados a estos mercados si usted me apoya a través de Bing X va a participar en muchas cosas como cuáles por ejemplo en estos días tenemos que si usted es nuevo y se registra va a tener unos premios específicos donde le están regalando dinero para hacer trading y si ya está registrado usted va ahí donde dice ruleta se registra también y usted va a participar tirando la ruleta que tal que se gane una cayetana o no sé qué cosa uno nunca sabe ¿verdad? aquí estamos vamos a ver cómo está este rebote a ver si están dando déjenme irme aquí al gráfico de ya al gráfico de una hora ahí van dando el rebotico para quien se acaba de conectar si me escuchó fue dando opiniones y leyendo alguna vaina mi proyección es así desde el gráfico de una hora y puede verlo en el principio del streaming ok sigo leyéndolo sigo leyendo Efraín González dice profe ¿cuál es la diferencia de ETF que ya había de BTC de futuros y que se había aprobado antes y por qué no fue un punto de inflexión porque es un negocio diferente David Efraín ¿listo? es como que usted venga a operar futuros aquí en Bitcoin usted cuando lo lleva cuando compra Bitcoin lo lleva en Hall tiene Bitcoin cuando es en futuro usted está ganándose un porcentaje sobre el movimiento de un activo sencillo Ana Evelyn dice eso es cierto están los estafadores a mil saludos desde Argentina sabiduría ancestral Pipex Pipex dice no se vaya para abajo así compramos que se vaya para abajo así compramos más sabiduría ancestral saludos de Argentina repítanme los comentarios regálenme like suscríbase al canal que vamos vamos pídanme criptos que hoy tengo una forma especial de verlas pídanme de una vez lo que me van a pedir menos plata Viviana Mamani dice yo quiero que bajes a 35 así compro dos mil dólares Darguel dice buenas tardes tienes algún conocimiento o opinión respecto a Hito ni conocimiento ni opinión Darguel no le puedo decir mentiras no tengo ni idea que es listo si aquí claro raspado y frentero no puedo seguir inventarle que no es que nada Roberto Kiva dice buenos días profe no aguanté el food cuando estaba cayendo y me salí de BTC ese es el problema y se fue para Ethereum ese es otro problema Juan Rom Jomar Rodríguez dice pero te pregunto porque me gustaría saber la opinión de una persona seria pero que es lo que me preguntan porque si me preguntaron atrás no estoy echando reversa para ir aquí volando repítame todas las preguntas pero completas no lo que me preguntaron atrás y lo que y tratan de ser de cortos para leerlos a todos Salvador Lara dice tiene mi like maestro Alex dice profe BTC se comportará distinto después del ETF depende de que a que le llame usted distinto si vamos a tener elementos nuevos a la hora de operar y esto que les estoy diciendo hace rato es nuevo porque todos los días a las 4 de la tarde entre 4 y 5 podríamos ver movimiento en el cierre y en el acople en el balance ya ven Salvador Lara Alex Fran Javier dice que se entiende por halving y Bullroom se puede dar a la misma vez yo no sé Javier vaya pregúntele vea algunas cosas Google se las dice más fácil demorar si no sabe eso demoraría 4 horas explicándole sabiduría dice sortea unas criptos no yo como voy a sortear unas criptos salúdeme quiero saber si estoy en vivo dice José Rodríguez Antonio Sousa dice hola profe vendí la ganancia en el spot y compré Ethereum a ver si tal es que era lo que les decía yo ayer vea para mí Ethereum es una trampa con el tema del ETF y están haciendo que la gente se salga de Bitcoin y se vaya para Ethereum pero cada quien es libre de hacer lo que quiera Sueños dice Viviana tenga paciencia espere Ariel Fer dice hola profe ya tiene mi like Leomar dice hola buen día Roberto López dice yo agarré ese revuelto debe de ser ayer en la noche en los 42 500 en cuanto está agarro tardecito David Efraín dice ah esa es otra vea si van a operar futuros busquen el mejor punto porque es un negocio nuevo y debemos estar prevenidos para poner esto lo más rápido posible a precio de entrada ¿verdad? David Efraín dice otra pregunta Plan BTC publicó que el oro previo a su ETF tuvo un periodo de más de 9000 días 24 años de acumulación antes del ETF y la subida de 4 años es que parece que BTC al oro antes David Efraín aquí ha hecho varias comparaciones con el oro mire la de antier ¿listo? Yomar Rodríguez dice ¿qué opinas? de llame a largo plazo va a subir Yomar Juan Palacio dice buena profe esperando la corrección del 40% de BTC para entrar miren es un momento complicado y cada quien debe mirar lo que quiere mirar ¿verdad? o sea cada quien mira a ver si lo espera en 35 en 32 en 10 mil algunos algunos ahí donde está debe ser un punto interesante de compra Renan dice saludos profe Greg tenía esos BTC que liberó los tenía en un fideicomiso habla de sí claro ellos tienen un negocio Hilderberg Guzmán dice salud desde Venezuela ETF y Tyrion es una trampa Leudomar dice primero agradecerle por su tiempo y dedicación decía todos los días a las 4 pero a MPM cuando cierra el mercado de los Estados Unidos Alex dice esos que esperan que caiga más son los que comprarán cerca de 50 mil Peyretti dice tiene mi like profe yo me monté en BTC en 41.900 ahí en Long voy y aproveché para comprar BTC en Sport es la misma operación mía Hugo Vesco dice buenos días saludos desde Perú Hugo Vesco como están mire todos mis viejos amigos del canal repítanme sé que me escribieron antes pero es que ahora como tenemos tanta gente necesito avanzar Pablo Valari dice hola profe buenos días usted cree que ya se confirmó la divergencia bajista la está haciendo Alcenia Vidal le dice puede ver a Tom Der Migue dice hola Greg que como si me van a pedir criptos pidan metatemporalidad ojalá grande verdad aprendan eso pidan contemporalidad o que quieren que pase desde un mes desde el mensual hasta 15 minutos sean más explícitos y pidan una verdad porque algunos piden 15 minutos y el semanal que no tienen relación a la hora de Der Migue dice hola Greg me podría mirar DGB en semanal exacto aquí vamos a empezar a ver cosas en el semanal y vayan repitiendo lo que quieren ver para ver si lo agarro aquí en la lectura en vivo DGB VCDT en gráfico semanal a ver ahora lo que yo ya sé que hice análisis en el gráfico semanal que yo ya algunos los tengo en la memoria ese es el diario este es el semanal que algunos los tengo en la memoria yo ya sé cuál es la respuesta y no lo voy a ver verdad ahí está DGB amigo mío Alex dice yo compro ahí donde está y si cae más aguanto el tiempo que sea necesario exacto Carlos Pérez dice saldrá otro velón rojo del negro espérate para ahorrarlo de una vez de una vez y que no le digan en la esquina el baneado el baneado yo sé que mi canal te mortifica vamos a salir a decir una estupidez de esas aquí XRP en el diario dice Alex a ver vamos a ver criptos ya que ustedes la piden XRP ¿cómo suena el nuevo micrófono? háblenme háblenme y si van a pedir criptos XRP en el diario XRP en el diario está bonito para mí está bonito ya yo esto lo proyecté hace varios días así vea con la estrategia de las cuatro veces aquí es un movimiento en pleno desarrollo entrada no hay ahí excepto que alguien lo busque en temporalidad pequeña en cuatro horas de pronto está dando entrada muestre para ver no ni siquiera está bajo el RSI pero es que vean ustedes van a pedir lo que ya vi que días no están pidiendo nada nuevo Willy liberen a Willy dice los ETFs son una trampa para que todas las criptomonedas porque el dólar no le conviene John Hernández dice saludos profe yo compré 700 dolarucos más y tirio en cuatro horas vamos a ver y tirio en cuatro horas a ver qué está haciendo a ver cómo está su RSI no pues está arriba el RSI tiene cara de estar haciendo un retroceso para seguir subiendo Pedro López dice bendiciones sus enamorados ya llegaron sus dislikes ya llegaron ayúdame con los likes para los enamorados para ir en contra de aquellos enamorados vendían 47.600 dice alguien por ahí HNT en el diario dice Francisco Sierra HNT en el diario HNT VCDT a ver dónde está HNT vamos a ver esto por aquí aquí en Polonex Hint a ver ok gracias gracias por pedirme eso ya espero volver a leerlo más adelante pero acordarme quién es Omar Rosales dice profe Storch en cuatro horas a ver miren yo no sé a ver déjenme ver Storch si en cuatro horas qué están haciendo Storch USBT a ver a ver a ver Storch USDT USDT aquí está en cuatro esto está bonito esto mire le voy a decir algo no me lo pidió no me lo pidió en el diario pero se lo voy a dar el diario así con una flecha linda partiendo de la par del R desde la media de 200 una B dos Bs con el R S y abajo tres Bs con las y se está doblando la fuerza ahí tiene Storch alguien quería un caramelo como Storch ahí está listo tienen que buscarle la entrada eso sí Moja reda dice que yo compro 600 Jomar Rodríguez dice Stax en semanal profe Stax no lo conozco no creo que tenga gráfico ya vimos a XRP Help dice profe según su análisis en BTC habría abrir un long eterno a 5X con tan tan bueno no sé mi amigo es que me está pidiendo un consejo de inversión ya David Castro Moreno dice en la siguiente hora va a tocar el punto cero no sube va a bajar bueno dale el hijo del pelu Camila y dice buenas profe puede ver Rune si ya está en la onda 2 si ya termina la onda 2 creo que esa la vimos ayer Rune está desarrollando la onda 2 y bien por la pregunta veo que está atento de lo que de lo que trabajamos en este canal ahí llegaron los dislikes ay tan lindo miren ayúdenme a completar 700 likes no les he no les he pedido mucho pues porque estaba saliendo ahí a trancas y a mochas porque se me había dañado el microbio salía con el celulófono y tal ayúdenme por favor con los likes ayúdenme a recuperarme ha sido un par de días desmoralizadores porque después de haber tenido que días 8000 visualizaciones en un video yo dije tengo que capitalizar eso y justo al otro día se jode el microbio mire mi amigo peluca mi ley el hijo del peluca él ya sabe quien es esto es así vea no téngale paciencia téngale paciencia eso sí cuando usted lo vea cuando usted lo vea en las partes bajas que esto fue un análisis que les hice ayer cuando lo vea en las partes bajas es para entrarle a rune pero en spot porque entrarle en la onda 2 entrar al inicio de la onda 3 y pegarle es muy complicado ¿listo? para el que me pide rune el peluca Roberto López dice Juan Boco dice Rey en semanal saludos desde Argentina Rey en el semanal a ver Rey USDT a ver Rey USDT regálenme likes mis amigos y me fajo a ver cripto si quieren llevo una hora de streaming Rey en el semanal mi amigo esto casi no tiene gráfico si se da cuenta casi no tiene gráfico y yo hablo con base en estadística Fingerstone dice profe buen día como dice el tango primero hay que saber sufrir y después en diciembre del 2024 estaremos de fiesta Luis Cepeda dice buenos días gracias por su tiempo cuando viene a New Jersey Luis Cepeda no puedo Walter Alonso Centeno dice maestro el halving se lo tumbará un poco más mira mi amigo normalmente en el halving el halving es punta de partida para un ascenso entonces usted me está diciendo algo que no sé Walter Alonso y espero me lo tome de buena forma pero eso que usted me está preguntando le tengo aquí una solución que si en el halving va a caer vamos a preguntarle aquí a la bola de cristal usted cree que va a caer en el halving bolita de cristal es la única forma porque a veces me hacen preguntas que no tienen respuesta son todas especulación sobre futuro ya entonces mis amigos no se metan mentiras con buscando en una persona que es tan igual a ustedes en opiniones sobre el futuro que que el que le diga sí que no sé qué más con propiedad le está mintiendo no le pierdan el tiempo a esas preguntas porque le están mintiendo estamos hablando de futuro Cracken dice profe canten un poco a ver Jonathan Muñoz dice buenos días gracias por sus consejos no doy consejos Cava Cava ya yo voy montado hacia arriba Luis Andrés Fernández dice profe buen día podría ver GRT en diario GRT en diario este para ver GRT GRT USDT si quieren monedas regalen repítalas y si ya la vi no la repita más por favor no pues todavía tiene fuerza de caída para abajo mi amigo el problema es que usted me está pidiendo en la temporalidad equivocada a qué me refiero la temporalidad equivocada es que alguien debe estar buscando en este instante cosas en el gráfico de 4 horas porque en el diario donde está el RSI en la mitad yo ahí le puedo decir puede hacer lo que sea o va a seguir cayendo porque sigue teniendo fuerza para abajo ya hizo un rebote para seguir cayendo porque sigue teniendo fuerza para abajo entonces entradas yo la tuve ayer en Bitcoin en Bitcoin y vean y vean dónde está la entrada y me sacó una y agarré la otra pero en el gráfico de 4 horas con la estrategia de las 4 veces aquí abajo en el RSI pero me están pidiendo unas cosas ahora que no tienen sentido eh YFI muestre para ver YFI que creo que esta persona me la está pidiendo hace unos días YFI a ver vamos a ver a Crypto aquí que me fui para todas YFI USDT a ver USDT YFI todavía tiene fuerza para abajo amigo YFI eh Luis Fernández dice profe podría haber Jerete ya lo vimos Miguel Núñez dice sigue educando a la peña Greg que falta le hace gracias que falta le hace gracias Miguel Núñez eh Marroquín dice profe BCH en el diario vean yo creo que ustedes están equivocados en las peticiones ya y le voy a decir por qué USDT vea uno debe entender qué es lo que pide para tratar de buscar algo porque yo a BCH lo único que le puedo decir es tiene fuerza para abajo verdad pero yo capaz que me voy en este instante a BCH y está pendiente un rebote ah no este es el gráfico de cuatro horas perdón pensé que estaba en el diario no esto sigue teniendo fuerza para abajo no hay nada que hacerle ya ve ahora si alguien me dice y hay entrada ahí no la entrada ya la dio hace rato el RSI está en la mitad ya José Rodríguez dice quiero inscribirme eh con su patrocinador pero no me deja bueno inténtelo nuevamente José Rodríguez váyase al link Esteban Elizaga dice gracias por hacerme perder dinero con sus consejos tenga mi dislike bueno pues Esteban espérate yo le para que no me vea más ni por equivocación hasta nunca eh Richard Romero dice profe buenos días ya tiene mi like profe como ve el link bueno link me la sé de memoria a Richard Romero con todo respeto link va link va haciendo la onda 2 en el gráfico semanal que es hacia abajo esa por el momento se opera en rebotes pero la voy a le voy a mostrarla porque ya se la mostré ayer en el gráfico semanal link es que algunas me las sé de memoria mis amigos y no necesito verla porque necesito leer a la mayor cantidad de personas posibles en este canal vea link a ver aquí está link dígame que está haciendo en el en el gráfico semanal pero esto no es un muñeco nuevo verdad eso es un muñeco viejísimo Leonardo Zulbarán dice maestro tírate un Fibonacci a un día pero para qué vea uno tiene que tirar el Fibonacci a algo que uno le interese dígame usted que quiere ver para ver listo yo más bien le tiro el Fibonacci al gráfico semanal a las ondas de helio y tal María dice buena Greg ese lateral de larga duración en BTC del que habló ayer a qué onda o subonda responde hola Jime se me fue volando Jime tremenda foto la de Jime de razón está loco mi amigo Holder Anonymous miren ese lateral corresponde a la subonda 2 vean esto es un viejo análisis que yo les tengo a ustedes pero viejo lo que pasa es que yo si todos los días les hablo de lo mismo y es esto Bitcoin está en la onda 3 del gráfico semanal onda 3 de la teoría de helio tirada en el gráfico semanal para quien esté loco ahí vaya a leer algo sobre las teorías de la teoría de las ondas de helio de impulso de helio y además léase algo que son las sub subondas y BTC está en la subonda 2 todavía yo pensé que iba a arrancar ya no y todavía todavía no quiso arrancar porque por eso es tan difícil montarse con base en el gráfico semanal por eso es que en el gráfico semanal uno debe ir en spot pero estamos en este rango que corresponde a la subonda 2 porque cada onda tiene subondas ok cada onda tiene subondas Fernando y en qué temporalidad Tom dice maestro cómo se llama el indicador de volumen que tiene abajo a ver yo no tengo indicador de volumen yo abajo tengo el MACD y el y el RSI Jorge Ramírez dice display por hacerlo perder dinero dislike por hacerlo perder dinero ese señor va muy apalancado los que escuchamos y vemos bien vamos tranquilos no debe ser que el señor el señor opera en otro canal porque aquí la verdad es que vamos ganando o no o no y esto son proyecciones hechas aquí de en directo en este canal entonces pero bueno tranquilo que yo sé que los haters están ahí help dice ayúdenme con los likes mis amigos 419 likes ayúdenme por favor ayúdenme repítame los comentarios los que se me quedaron allá atrás por favor a ver help dice profe en su análisis diciembre del 2024 entiendo hasta dónde saca el precio pero cuál es el análisis de tiempo ok con gusto con gusto el análisis del tiempo te lo da en mi indica en mis indicadores te lo da el MACD en el gráfico mensual en qué para ponerlo en palabras sencillas veanme amigo busque el MACD y en palabras sencillas en el gráfico mensual el que se haga esta montañita verde desde la montañita roja demora entre uno y tres años para ponerlo en español clarito listo y a esta montañita verde que es la del gráfico mensual la cual tiene fuerza para arriba que es esa línea amarilla para el purista yo sé que esa montañita verde se llama histograma pero yo necesito que todo el mundo me entienda esa montañita verde apenas está en pleno desarrollo y por eso le puede faltar un año o un año y medio mister help listo eso es del gráfico mensual ok de bitcoin listo amigo mío a ver donde estamos aquí vamos aquí a el gráfico de una hora que es donde estamos viendo el posible rebote el posible rebote ahí va ahí va el reboteño rebote ahí va el rebotril para algunos maría dice muchas gracias por la aclaración help dice genial profe muchas gracias fernando rock xp está pidiendo lleva semanas pidiendo solo cisco y nunca pide la temporalidad es un robot ok hombre ya acabaron yo quisiera leerlos más apenas tengo una hora de streaming yair silva dice yo deposité ayer pam 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 no sé mi amigo yo no trabajo con ese change yair silva me da pena con usted no sé decirle absolutamente nada de eso ni siquiera lo nombro para que no digan aquí que yo le tengo bronca de change y nada hugo moreno dice hasta donde posible rebote en una hora hugo moreno buena pregunta mire hugo yo siempre parto de una idea cuando hablo de un rebote esto es muy personal listo y es un rebote tiene una base y es un movimiento un 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 movimiento alcista verdad eso es un rebote una base que arrancó desde aquí desde su caída y actualmente lo está haciendo bien verdad y fue la flecha que pusimos al principio en este canal él se va a empezar a encontrar a encontrar con las medias para que me pregunta hugo moreno listo nadie sabe nadie sabe si es un rebote a la media para seguir cayendo podría ser porque todavía hay fuerza para abajo en el gráfico en el gráfico diario verdad entonces yo le puedo decir a usted mire puede llegar a la media de 200 periodos que están los 44 mil 700 por ahí más o menos verdad y si no llega y si no llega miren a mí los precios objetivos me resbalan a mí y es la forma en como yo opero el mercado y es lo que yo le puedo compartir ya no que el precio objetivo no papá cuando yo veo platica o cuando usted si no ve platica si usted no gana con frecuencia y usted ve que va ganándose el 15 20 30% gane saque parcial y esto blosa precio de entrada o cierre y gane ah si usted me dice a mí técnicamente dónde ve usted hasta dónde veo ese rebote yo lo veo hasta ahí hasta los 44 por todo el recorrido que tiene que hacer el RSI hacia arriba y tal y cuando llegue arriba posiblemente va a estar aquí en los 44 mil 700 y si no llega mis amigos acostumbremos acostumbremos a nuestros ojos a ganar y me da pena y yo la verdad que pienso en eso muy diferente a todos yo podría decirles que el precio objetivo es tal y ponerle lo del long y tal y al otro día venir así aquí está y cuando se regresa antes voy a hacer un ejercicio listo y espero que no sea un ejercicio que le caiga mal a algunos si no voy a hacer un ejercicio y es yo puedo decirles así listo a ver y tal y que esta es la posición y que yo la abrí que mi precio objetivo es tal y para allí para acá y el stop loss está por aquí y listo puedo decirles todo eso todo eso verdad y entonces yo y el precio objetivo son los 44 esto con todo respeto para los que lo hacen los 44 mil 700 entonces a todos les gusta mucho el precio objetivo precio de salida primero qué pasa si no llega acá está mal la proyección qué pasa si llega acá y es un rebote a la media y sigue cayendo está mal la proyección qué pasa sí porque es lo primero que le dicen a uno no es que esté mal qué pasa si sigue derecho está mal la proyección porque porque yo dije que era un rebote a la media para seguir cayendo no mis amigos olvídense de eso es un rebote y un rebote no es más que un movimiento alcista desde es la forma en como yo veo el mercado ya un rebote no es más que un movimiento alcista y nadie conoce el futuro para decir no va a ser un rebote a la media para seguir cayendo y por qué les digo eso porque a veces vemos proyectados rebotes a la media para seguir cayendo y entonces vemos que sigue derecho y al otro día la persona que le dijo a usted que rebote a la media para seguir cayendo dice ah bueno si siguió derecho no es mi culpa pero yo lo mandé para arriba desde aquí entonces yo simplifico el camino yo lo mando para arriba desde ahí hasta donde vaya no sé pero yo trato de ver esto simple vean mis amigos y es lo que yo les comparto a ustedes allá afuera hay un mundo de gente que gana dinero y que sabe mucho a la hora de proyectar pero todos tenemos salidas para quedar bien porque repito si yo le pongo aquí y le digo que ahí y si llega hasta aquí luego esta persona va a venir a decirme a mí oh no su proyección salió mal porque usted lo estaba poniendo en 44 700 y llegó a los 44 mal no la proyección mía salió bien está saliendo desde el principio de este streaming porque le tengo la flecha hacia arriba hasta donde llegue hasta donde llegue es un secreto que nadie conoce ¿por qué? porque es que una subida se ve truncada con una venta masiva y eso ¿quién lo sabe? nadie entonces conformense desde mi punto de vista en que va para arriba ah porque si yo le digo si yo le digo otra si yo le digo no que va a ser un rebote que va a llegar hasta los 44 700 y si de casualidad pasa hay algunos muy buenos criticando que dicen me hizo perder plata porque yo vendí aquí en los 44 700 y seguí derecho su proyección salió mal en serio mis amigos la verdad es que yo por eso les puse la flechita para donde iba desde venga y le digo desde donde desde donde la puse espérate un momentico aquí está este es el streaming del día de hoy a ver este es el streaming del día de hoy ahí está la flechita en el minuto de bitcoin y yo no sé si va en el minuto dos del streaming del día de hoy antes de que empezara a subir por si alguien de pronto dice pero para dónde está la proyección de este tipo ya vamos en los 43 ok entonces entendamos eso vean a mí los precios objetivos me disgustan sobre todo porque nadie está contento con un precio objetivo cuando llega un poquito más abajo o cuando pasa derecho y hay de que no suba bueno ahí sí salió mala proyección angakuru dice saludos profe los youtubers que fallan en la proyección no salen a ir al otro día henry dice profe buenos días qué posibilidad hay de que la empresa que maneja los ctf absorban el próximo boardroom saludos desde colombia bueno pues cómo lo van a absorber si usted tiene su bitcoin pues que lo absorban y que lo hagan subir es que yo tengo bitcoin por aparte yo no tengo vtf dergamer dice yo uso la línea horizontal para marcar una resistencia y ver el gráfico de un minuto y verificar si puede bajar jime dice profe cree usted que cro en semanal yo compré mil dólares en máximos pero es que a cro le falta mucho por subir jime jime el otro día había un señor aquí regalando regalando este supercalcomanías una vaina de esa yo dije y eso que no vino no había visto la foto de jime si no le regala hasta la casa a ver déjeme verle cro jime que usted me dice que si compró en mil dólares en máximos pero en qué precio es máximo jime jime lo que pasa es que vea primero que todo se metió en un activo que no tiene mucho mucha mucha estadística para mi gusto verdad pero yo lo poco que le puedo ver es esto esto es gráfico semanal jime y usted para hablar de un máximo tiene que tirar las ondas de elliot en el gráfico semanal o irse al gráfico mensual listo mis amigos ayúdenme con los likes uy porque tan tacaño solamente 460 likes cuántas personas tengo conectadas 600 personas edison juma dice profe qué esperar de suy en los próximos días pues yo no sé dígame usted qué temporalidad lo quiere ver chz en el diario chz espérate que yo chz tengo algo que decir chz usdp a ver a ver chz 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 mire para mí chz en el semanal va a seguir subiendo que esté pasando en el diario eso tiene pinta para arriba de forma violenta chz está haciendo otra cosa muy interesante ahí está véala chz tiene fuerza para arriba contrario al resto del mundo del mundo en el gráfico diario está bonito chz vean ah ya sé lo que está haciendo chz esto no lo vi yo que días es que chz está igual que unfi igual que rift igual que kava igual que xtz igual que todo lo que analizamos que día esto va a seguir subiendo ok liberen a willy dice ya se liberen a willy ya se alinearon las cuatro veces dice liberen a willy en cuatro en qué temporalidad nico gastón dice profe dot en diario a ver dot en diario que dot yo creo que va diferentón a esa proyección dot usdt miren es que lo que estamos viendo en criptomonedas diferentes a en altcoins mejor dicho pero es que dot no me gusta nico garzón dot no me gusta la verdad vea mi amigo porque no me gusta mientras todas van subiendo de forma chévere dot vea esto que usted ve aquí que está pintado ya esta rayita bola en la parte de abajo del rs y nico es que no llegó abajo como las otras verdad como cual le pongo un ejemplo un fin ahí está un fin como llegó a la parte de abajo del rs y por eso es que yo no me meto en lo que no va a la parte de abajo del rs y porque dot no llegó abajo entonces empiezan a comportar mal y eso y eso que usted me pregunta nico y me sirve de ejemplo es una adivinanza o una mala decisión a la hora de un movimiento por lo menos con mi estrategia y ahí es donde me preguntan y por qué esta no está subiendo y las otras sí porque esta está en peligro y las otras no por el rsi en la parte de abajo kareth morales dice blackrock ya manipula btc con su ctf ángel peralta dice profe cuando usted dice que ya no hay bitcoin disponible a que se refiere ya no se puede comprar en spot no ángel peralta no sea tan literal es que solo queda por minar un millón cuatrocientos mil algo bitcoins ya y ya está en manos de alguien cuando cuando hablamos de que no hay disponibles que en pleno halving pendiente con etfs habrá mucha gente que no quiera vender romulo flores dice buenas tardes profe ya le di mi like eric rodríguez dice jefe que opina de rose en diario ya la vimos más que en semanal más que en semanal para arriba amigo me me acuerdo icp en cuatro horas a ver icp en cuatro horas icp en cuatro horas usdp aquí estamos icp en gráfico diario en cuatro horas la pide el señor verdad bueno le tengo una razón yo ahí no haría nada eso está en la parte media del rsi ya nico dice árbitro no escuché que podría seguir al alza después de que haya arrancado mire es que pueda seguir al alza vaya y venga yo le voy a poner una nico galzón aquí está un fin un fin arrancó un fin arrancó y va a seguir al alza el problema es que estamos viendo nosotros vean mis amigos voy a hacer algo para hacerme entender de mejor forma porque si me voy para atrás no voy a encontrar el video rápidamente voy a cortar esto voy a cortar un fin por aquí creo que estábamos por aquí no sé por aquí hace unos días cinco seis días les hice el análisis de un fin les dije por qué me metía y tal y para allí y para acá cinco seis días y les hablé de la estrategia no sé qué más y para allí y para acá voy a ponerme en cámara por una razón completa y espero que me tomen este comentario con todo el respeto del mundo que ustedes me merecen pero si usted está operando el mercado sin una estrategia va a perder sí porque hasta para ir en spot usted necesita una estrategia y si va en futuros necesita una super estrategia porque en futuros la mayoría de la gente pierde si usted va sin estrategia va a perder todo lo que tiene y hasta lo que preste para recuperarse así que si va a salir al mercado cripto sin estrategia no la va a hacer pero busque una estrategia púlala apréndala y respétala y verá que le va a empezar a ir mejor en el mercado dicho eso vengo acá yo aquí tuve la estrategia hace 5 días díganme aquí las personas que están que estaban hace 5 o 6 días phantom en el semanal para arriba leo hace 5 o 6 días cuando hice el análisis de unfi de rift de sec de axs de todos en el gráfico semanal en el gráfico diario díganme si no les hablé de la estrategia de las 4 ve en muchas monedas hace 5 días ah pero es que la entrada fue hace 5 días porque es la que me da mi estrategia ¿verdad? algunos quieren ir a ver hoy lo que ya vimos hace 5 días si entraron en ese momento van ganando si van a entrar hoy tienen que esperar un retroceso para poder vincularse al movimiento entonces hoy quieren ver cosas en el diario donde estaban hace 4 días mis amigos uno debe entrar cuando tiene la estrategia y no todas las veces sale bien voy a poner un ejemplo gráfico de 4 horas de bitcoin gráfico de 4 horas de bitcoin yo ayer tenía la estrategia aquí vengan les muestro aquí igual reproducción ¿verdad? yo ayer tenía la estrategia aquí ahí y me estaba volteando el movimiento en el gráfico de una hora yo dije aquí es y aquí me metí y aquí les hice la proyección y no sé qué más y les dije aquí me metí y tal ¿listo? tenía la estrategia y yo dije bueno mínimo va a dar un rebote partiendo de la media de 200 periodos en ese movimiento perdí si es con estrategia y sale mal ahora imaginen ir al mundo sin estrategia y para la estrategia mis amigos ustedes necesitan entrar en el lugar correcto cuando su estrategia les dice porque a mí ayer esto me hizo esto y sin embargo alcancé a ir en la tarde y a decirles pongan un stop loss y a mí me sacó ayer ahora listo yo me volví a meter y aquí voy montado porque listo me dio con más veras mi estrategia y ahí voy montado en este instante por eso hoy les puse una flecha al minuto dos de iniciar este streaming entonces quieren ver hoy cosas vean y no es pereza no es nada es acostumbrarse a operar de la forma correcta con mi estrategia con la de Pepito con la de Luisito con la de Delos con la que ustedes quieran pero de la forma correcta y es que busquen una estrategia porque si no van a ser vean van a ir por todos los canales pidiendo monedas y no saben ni por qué pierden no lo saben yo ya pasé por ahí por donde están ustedes los que están pidiendo monedas en este instante que en el diario y no sé qué más yo sé que algunos los hacen por tratar de joder el streaming pero me sirve de reflexión ustedes deben entrar en el hogar correcto para ponerse en ganancia muy rápido para ponerse en ganancia muy rápido vean en este instante la única que ha dado entrada se llama Bitcoin todos los demás son movimientos en pleno desarrollo y la de Bitcoin la dio ayer esta mañana todavía había todavía había movimiento pendiente todavía hay movimiento pendiente alguien poco apalancado lo que pasa es que ya lo agarró la parte de arriba de aquí verdad pero cuando iniciamos ese streaming estaba por aquí abajo cuando puse yo la flechita sin empezar a subir aquí hay un señor pidiéndome su y muestre para ver qué es su y usdt aquí vamos gráfico semanal vamos a verlo vamos a banearlo de una vez porque yo no miro sino cosas con gráfico para el que sepa de una vez Edison hasta nunca sí a mí la cosa que tenga gráfico lo que no tenga gráfico yo miro la estadística no me lo pidan no pierdan el tiempo porque yo pienso que están torpedeando el streaming y entonces yo qué digo no hasta nunca listo así que si fue equivocado desde su punto de vista mi baneo abra otra cuenta si quiere acompañarme pero ya saben no me pidan cosas que no tienen gráfico Fer dice cómo piensa que los creadores de los ETF ganarán dinero alguien piensa que su intención es que ganen dinero ustedes tienen indefectiblemente que derrumbar el precio de BTC bueno este es que yo no tengo ETF ni en este canal tenemos ETF yo difiero de o de pronto nos está metiendo en un costal al que no pertenecemos yo lo que sí creo es que los dueños del ETF van a ganar dinero y nosotros mientras tengamos Bitcoin vamos a ganar dinero Angakuru dice con la de Elon y loco María dice muy buenos días profe entonces mis amigos de Lima saludos tengamos estrategia esto no es vean y en serio es parte del avance en este mundo que debemos tener yo también fui allá estuve con ustedes perdí miles de dólares miles pero cuando aprendí a entender el mercado y sin embargo me bailotea es que no es cuando uno quiere la entrada en el gráfico diario el 99% de las criptos la dio hace cinco días con la estrategia de las cuatro veces en el gráfico diario más de cinco días la dio y algunos quieren salir a ver hoy el gráfico diario pero para qué van a montarse el movimiento iniciado de pronto que vayan a cazar un retroceso listo pero ya es un trabajo adicional de ustedes verdad Nico Juan dice profe a ver si podría mirar la dominancia de UST en el diario a de USDT no Nico Juan esa no la miro hay una dominancia muy interesante que es esta de Bitcoin esta si está bien interesante esta me tiene cabezón que llamamos en Colombia porque recuerdan que yo les hice aquí este muñeco de las cuatro veces partiendo del gráfico de la media de 200 en la parte baja del RSI yo no sé si esto va a ser como dominancia un doble piso para volver a subir y si lo hace si lo hace lo que pasa es que hay mucho elemento externo de por medio verdad si esto lo hace es muy poderoso porque estaría partiendo de la media de 200 en el gráfico diario lo que pasa es que todavía le falta un poquitico aquí al RSI vean por eso es que no me atrevo a decir nada le falta un poquitico de recorrido hacia abajo al RSI en el gráfico diario esto es la dominancia de Bitcoin y ustedes ya saben lo que pasa cuando sube la dominancia sube el precio vean esto que proyecté hace unos días acá que alguien dijo que yo lo proyecté mal la dominancia fue el que llevó el precio desde los 42 hasta los 49 recuerdan esa proyección bueno así es como funciona esto y se está poniendo otra vez bonita la dominancia y además haciendo se está poniendo bonita en un lugar muy interesante y es sobre la media de 200 en el gráfico diario para los que venimos viendo esto saben lo que significa verdad que si sostienen la media de 200 en el gráfico diario y doblega la fuerza gráfico diario con el RSI que venga un poquito más y no pierde la media de 200 cohetiño jofer dice y como cree que ganarán dinero desarrolle profesor si no puedo tomarme sus palabras en serio pues no se la tome en serio mi amigo pregúntele a google porque esa explicación va a ser bastante extensa y aquí tengo 500 mil personas para leer usted vaya búsquele a google si quiere cosas más extensas vengo del futuro dice martín salazar dice futuro bitcoin enero del 20 25 200 mil jonathan giraldo dice valkyrie bitcoin found aprovechó el retroceso y compró 1103 bitcoins ya ve entonces ahí es donde está ahí es donde está el tema ojo con la dominancia de bitcoin porque en cualquier momento sigue subiendo o vuelve a subir verdad cayó ya había llegado hasta cuánto llegó hasta 54 51 y los y díganme ustedes si recuerdan este análisis de la dominancia de bitcoin hace varios días que fue coincidente con el precio y vean ya donde está el RSI ya está cerquita la parte de abajo sobre este muñeco que se llama media de 200 yo no sé si nos sorprenden o sorprenden algunos listo bueno mis amigos no veo más comentarios por ahí excepto de algunos que quieren que les explique todo el tema de los ETF pregúntele a google o vaya a ver a videos edwin web dice profe eso tiene que caer hasta 35 o 30 vea edwin eso no lo sabe nadie puede ser que usted tenga razón puede ser ojalá la tenga para comprar más barato listo edwin ojalá la tenga para comprar más barato pero es que esto no es donde uno quiera ni donde uno cree los que manejan los que manejan el mercado son 25 mil 800 genios acostumbrados a manipular el mercado a tener psicología del trading a pensar o a imaginarse que es lo que nosotros estamos pensando eos en el semanal para arriba John Hernández Silvia Almaraz dice profe fui yo ya fui por todo youtube y nadie enseña a sacar parciales en bitjet a ver venga Silvia Almaraz le voy a le voy a compartir como sacar un parcial listo voy a irme aquí a un activo que se llame bitcoin ok bitcoin y me voy a ir aquí a bitcoin y usted va a ir aquí donde dice aquí en la parte baja donde dice take profit si ve take profit listo usted va a desplegar eso y ahí dice take profit en lotes si lo alcanza a ver Silvia usted le da a lotes listo usted va aquí donde dice take profit o tomar ganancias y usted le coloca un precio actualmente está en cuanto en 43.073 digamos que usted le coloca aquí 44.000 44.000 recuerde que tiene que ser el de tomar parciales o en lotes no sé cómo aparezca ya en español 44.000 y usted le coloca la cantidad que quiere cerrar en ese punto digamos que yo le coloco el 50% listo como usted lo puede ver yo aquí la cantidad la corrí manualmente 50% si le coloca el 100 le cierra toda la posición ¿verdad? o puede colocar el 25 o el 75 50% y le da confirmar y ahí está ya mi parcial de bitcoin puesto si lo ve entonces take profit center en los 44.000 ¿en qué precio? en 44.000 cuando llegue a los 44 se va a cerrar el 50% de esa posición que tengo en bitcoin ¿listo Silvia? espero que le haya servido la explicación Nico Juan dice ¿cómo le puedo enviar algo profe? a través de twitter amigo mío a través de twitter no sé Nico Juan es la única forma vean no me envíen y lo digo hay que buscar la única forma es esa Nico Juan no me envíen enlaces de nada no estoy abriendo ningún enlace por estos días los y con todo respeto no lo digo por usted Nico Juan es que estoy tratando de advertirle a la gente por estos días los zampones se ponen bien pilas para tratar de robarnos si a ustedes les mandan un enlace de algo de un video de un descuento de que le van a regalar gracias Silvia que le van a regalar criptos no lo abran ustedes no saben si se van a meter a su teléfono instalándole algo ahí para copiarle sus claves para mirar a ver cuánto dinero tienen y para robarlo esta mañana vi que alguien me mandó un video que vea un video para que vea la explicación de tal me lo mandó a mi teléfono no sé quién es porque no lo tengo grabado he hablado con él antes porque vi un par de mensajes cruzados lo bloqueé lo bloqueé no me manden enlaces no me manden para ver videos nada lo que quieren mandarme a la cuenta de twitter busquen la forma twitter tiene la forma de mandar mensajes nicoban allá que si se abre twitter no pierdo nada perderé la cuenta de twitter pero ojo por estos días hay que estar águila águila listo ojo incluso en el correo electrónico en todo vean por estos días están activos porque porque saben que la gente tiene bitcoin así sea unos atochis y resulta que unos atochis al día de hoy representan dinero tengan cuidado y esto no lo digo por usted ni cubano obviamente sino que me hizo acordar eh nimo dice ojén el diario y semanal gracias el diario ya arrancó hace días nimo el semanal ojén va a ir arriba al diciembre el 2024 lo voy a ver vea ojén usdt y perdónenme que sea tan directo pero es que me toca o sea yo no tengo una forma más no tengo una forma más eh como más sencilla de decirles de qué forma se deben cuidar yo sé vea esto va a seguir subiendo hasta por acá en el semanal para quien me pide ojén listo pero a eso le va a tomar tiempo esto es gráfico semanal recuerden eh luis b dice greg panita ya mi like nadie tiene por qué sentirse mal si el movimiento al alza aún continúa lo que pasa es que no saben de temporalidad algunos exacto exacto y por eso les digo vean voy a voy a explicarles algo de las temporalidades listo voy a explicarles algo de las temporalidades y voy a utilizar el RSI por si alguien es nuevo escúcheme esto escúcheme esto este es un indicador que yo tengo que se llama RSI es un indicador que usted consigue en TradingView listo gratis lo consigue que representa para mí ese indicador el tiempo de entrada o el momento en que ya está listo para entrar no el tiempo sino el momento en que ya está listo para entrar entonces cuando yo veo el RSI aquí abajo yo debo entrar para arriba cuando veo el RSI arriba asumo que va a ir para abajo pero por estos días no estoy entrando cuando veo el RSI abajo nuevamente voy para arriba cuando veo el RSI arriba asumo que va para abajo aunque no le esté haciendo short cuando veo el RSI abajo asumo que va para arriba esos movimientos hacia arriba y hacia abajo no tanto en estos días pero hacia arriba son directamente proporcionales al precio directamente proporcionales al precio eso significa un movimiento alcista pero yo espero en todos los casos que el RSI esté abajo que el RSI esté abajo que el RSI esté abajo yo no entro en la mitad yo no entro ni aquí en este que le falta poquito yo no entro menos arriba si voy a ir para arriba no entro de aquí y que aquí que bajó y va a seguir subiendo igual me lo pierdo no entro para que entienda mi estrategia y esta es la primera B de mi estrategia la primera B la B number one de mi estrategia que es la que me empieza a decir bueno ya voy a tener entrada ahora voy a explicarle algo ya usted vio esa primera B con el RSI ahora voy a hablarles de tiempos y para tiempos voy a utilizar el MACD listo y me voy a pasar a cuatro horas en el MACD se supone se supone que cada movimiento en el gráfico de cuatro horas le toma entre uno y dos días se supone y entre uno y dos días yo tengo que ver el paso de este movimiento en el RSI de montañita roja a montañita verde se supone igual de bajada entre uno y dos días de montañita roja a montañita verde se supone igual dos días en el gráfico de cuatro horas vuelvo al RSI nuevamente para hacerme entender entonces yo debo entender que el tramo que le corresponde al RSI para llegar de aquí hasta aquí es de más o menos uno o dos días entonces ¿qué debemos encontrar en la temporalidad que usted quiera porque varían y ahora lo invito a que lea de temporalidades porque es una explicación muy larga si se da cuenta en ese instante se me está pasando gente por leer pero es que me toca explicarle en vez de que me pregunten por los ETFs que como que como ganan dinero pregúntele a Google pero esto es más interesante y es mis amigos debemos entender que si el momento si el movimiento empezó aquí hay que esperarlo uno o dos días y es el gráfico de cuatro horas a que tenga su desarrollo a veces no llega a la parte de arriba sino aquí en la mitad y ahí hay que cancelar sacar ganancias sacar parcial lo que sea ¿verdad? ¿qué estamos teniendo en este instante en el gráfico de cuatro horas de Bitcoin? un movimiento alcista no está tan lejos por eso hace rato iniciando este streaming les dije ahí esto se va a ir para arriba ¿listo? este movimiento hay que esperarlo a ver si mañana domingo está por aquí si algo en el camino no ha pasado que es que que alguien vendió bastante y se despelucó el precio a esto le toma entre uno y dos días uno y dos días ¿y por qué soy incisivo en eso? y este es el gráfico de cuatro horas por eso debe leer de temporalidades porque si usted me está preguntando algún activo en el gráfico de cuatro horas y está aquí en la mitad yo le voy a decir eso ya es un movimiento iniciado yo ahí no hago nada con mi estrategia ahora se la voy a poner en un español más complicado y grábese esto si usted está en el gráfico diario a ver borro todo asumamos que este es el RSI del gráfico diario bueno a este movimiento de aquí hasta aquí le toma entre 10 y 12 días si es que llega ¿no? 10 y 12 días en otras palabras este tiene que ser un movimiento agarrado en el lugar correcto para comerse todo esto tan lindo ¿verdad? y entonces si este es un movimiento que estuviese empezando ahora tendría todavía 9 10 días para seguir subiendo en la práctica ¿no? en la teoría ¿no? falta ver si en la práctica lo hace ¿ok? voy a irme a un activo un fin ah pero ahí están cuatro horas ya estaba confucio yo un fin gráfico de cuatro horas gráfico diario de un fin esta vela puse hace días ¿cuántos días? como cuatro cinco días ¿verdad? ¿y qué está haciendo el movimiento? trepando el RSI trepando el RSI yo no sé si va a llegar hasta arriba por eso es que uno debe agarrar los movimientos desde que arrancan para cuando aquí yo ya he sacado dos parciales y todavía ni siquiera ha arrancado y ya he sacado dos parciales y stop loss un poquito más arriba del precio de entrada pero a esto en el gráfico diario para el que lo pregunta le toma entre 10 y 12 días días ¿ok? tilden la I 10 o 12 días entonces aprendanse una estrategia antes de operarla ¿por qué? porque si alguien me dice a mí venga y todavía hay entrada y en un fee en el gráfico diario porque usted dice que va a llegar por aquí bien alto y eso es bastante en precio yo le diría yo no entro ahí porque para mí es un movimiento iniciado para mí es un movimiento iniciado y yo entro cuando agarro el movimiento si no, no lo he si no, no entro y si se va para arriba le digo chau, chau adiós no me lamento entonces mis amigos esto es lo que yo utilizo para operar la primera B mía está aquí en el RSI RSI así lo buscan en el en el en el en los indicadores de TradingView así RSI no más escriben y le va a salir algo que se llama índice de fuerza relativa así de esta forma índice de fuerza relativa no más si le dice índice de fuerza relativa estocástico no sirve o sea si sirve pero no no es el de la estrategia que la estrategia mía no lo es índice de fuerza relativa no más listo entonces en qué estoy diciendo incisivo este año 20-24 no agarre movimientos iniciados no pierdan el tiempo pidiéndome una cosa equis o tal porque le voy a decir podría seguir ah pero cuando yo me meto aquí tengo la plena convicción de decirle a usted va para arriba así no suba pero si yo lo veo ahí donde está en la mitad yo le digo podría seguir subiendo todavía tiene fuerza para arriba pero yo no sé ya ven porque resulta que cuando está abajo en el RSI le vuelvo a mostrar y cuando está arriba en el RSI vean lo que hace bueno sencillo elegante rico y sencillo cada vez que está abajo se va para arriba y cada vez que está arriba se va para abajo y cada vez que está abajo se va para arriba y cada vez que está abajo se va para arriba y cada vez que está abajo ¿para dónde se va? para arriba Y eso es consecuente con el precio. Es un indicador muy sencillo. Algunos dicen que es anticuado, que ellos miran el perfil de volumen, que miran el pool de liquidez, que no sé qué más. Yo opero con esto y no me va tan mal. No me va tan mal. Soy periodista. Para quien se lo pregunta, que ustedes me dicen, profesor, vaya y venga. Allá ustedes. Yo soy periodista. Entonces, yo perdí mucho dinero arrancando en el mercado. Les voy a decir por qué. Porque primero veía muchos youtubers que son apoyo en todo este gran negocio. Veía muchos youtubers, algunos con mucho conocimiento. En esa época yo no sabía quién tenía conocimiento o no. Yo los veía todos, pero miraba información. Veía información y algunos decían tal y tal y tal. Y yo era un loquito con plata en ese instante. Ahora soy un loquito sin plata. Yo era un loquito con plata en ese instante. Y la perdí toda. ¿Por qué la perdí toda? Porque yo no encontré a alguien que me hablara de una forma en que yo entendiera para no decir que los otros no hablan claro. Pero es que muchos son muy técnicos. Y cuando llegamos a este mundo, los tecnicismos nos matan, ¿verdad? Nos matan los tecnicismos. Por eso es que yo al rojo le digo montañita roja y al histograma verde le digo montañita verde para hacer un lenguaje amigable. Segundo, cuando medio entendí, empecé a operar la estrategia de Pepito, de Luisitos y Carlitos. No me funcionaron esas estrategias para bien mío. No por malas. No. Porque muy seguramente yo no las seguía al pie de la letra. Porque es gente exitosa a la que yo seguía con esa estrategia. Con la estrategia de ellos. Entonces, o no la entendía o cualquier cosa, pero muy seguramente yo no la seguía al pie de la letra. Y yo con los días y después de mucho, mucho, mucho comer YouTube, mucho ver influencers, hasta hindúes alcancé a ver personas en inglés, personas en español, todo lo que ustedes quieran. Terminé con esta estrategia mía, que es sencilla, que es la estrategia de las cuatro veces. Entonces, con estos indicadores que yo manejo, con la EMA de 20, 50, 100 y 200 y ya. Es lo que yo manejo. Pero soy fiel a mi estrategia y no me va mal con mi estrategia. Hay días donde me quedo mirando lejos porque no tengo entrada. Pero no me meto en un movimiento iniciado y eso es una recomendación que les hago. Es una recomendación que les hago. No se metan en movimientos iniciados. Tengan la paciencia correspondiente. Y ahora, ¿dónde voy con las temporalidades? Si ustedes ven que es un movimiento iniciado en el gráfico de cuatro horas con base en el RSI, ¿usted qué hace esperando entrada dentro de dos horas? Si usted sabe que a eso le va a llevar uno o dos días. Tómese un descanso. Ahora, si usted espera 15 minutos, ahí sí va a haber como cuatro entraditas por día. Y ahí sí es otro asunto, ¿verdad? Pero para 15 minutos debe afinar más la puntería y entrar en el lugar correcto. Y si usted la ve en el diario, los que me están pidiendo hoy que vean el diario no sé qué cosa, les digo de muy buena manera. Vayan al gráfico diario, ya son movimientos iniciados. Si alguien se quiere vincular, tiene que buscar un retroceso en temporalidad menor, ¿verdad? Aprendan a buscar retroceso en temporalidad menor. Pero no me pidan en el diario que les voy a decir, es un movimiento iniciado, podría seguir subiendo. Pero ¿por qué no me hicieron caso hace cinco días cuando les dije esto va para allá, esto va para allá, esto va para allá, esto va para allá? Porque nuestros ojos se acostumbran a ver de forma contraria el mercado. Y es cuando yo veo el mercado en rojo, en la inmunda, es cuando empiezo a encontrar posibilidades. Estoy a pocos likes de los 600, por favor, para que sea un retorno interesante. Cuando yo veo el mercado en rojo, es cuando empiezo a encontrar posibilidades para arriba. Y si operas en short, que para mí no es momento de operar en short. Cuando veo el mercado en verde, es que encuentro posibilidades para abajo. Pero no estoy operando en short, porque operé en short todo el 2022, donde la tendencia era bajista. Ahora estamos en tendencia alcista. Pero aquí, donde todo mundo lo veía rojo, yo entré en long. Me va a dar la razón, yo no sé, yo ahí ya podría hacer esto, vea. Y que haga lo que le dé la gana, stop loss al precio de entrada y ya no perdí. ¿Verdad? Ya, y que haga lo que le dé la gana. Pero yo espero a que se dé el movimiento que yo necesito que se dé. ¿Qué es qué? Que mi amigo, el RSI, se ponga donde mi estrategia me lo dice. ¿Dónde? Vengo al RSI de Bitcoin y díganme ustedes si el RSI no está en la parte de abajo. Todavía no está lejos. Lo que pasa es que el día está complicado. Ahora, voy a decirles algo para ir cerrando. Ayúdenme con los likes, estoy a 15. Ahora les voy a decir lo siguiente. Imaginen que ustedes tengan, ya me entendieron esto, ¿verdad? De los RSI cuando están abajo que arrancan para arriba. RSI están abajo que arrancan para arriba. RSI abajo que arrancan para arriba. Ahora, imaginen ustedes que encontremos a Bitcoin como yo encontré a Unfi, que se los compartí con un cariño, y como le compartí a Riff y como le compartí a otras. Que encontremos a Bitcoin por si le da por seguir cayendo. Con el RSI, asumamos que este es el diario, con el RSI en el diario abajo, como está este, y que el RSI en 4 horas, aquí en 4H, esté abajo. Y con el RSI en una hora abajo. Y capaz que encontramos la entrada perfecta por allá en 15 minutos, también abajo el RSI. Si ustedes llegan a tener la dicha de ver eso, no lo piensen. Es para arriba, en efecto bola de nieve, desde el diario, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Permítame a ver si lo encuentro. No, es que eso, no, no lo tengo ahí a la mano. Pero les iba a mostrar el video viejo en el que les proyecté todas en el diario. Todo para arriba, en efecto de bola de nieve. Así agarramos un FIREF UNI. ¿Ustedes no se han dado cuenta que Bitcoin está cayendo y las altcoins casi no? ¿Porque van en el gráfico diario para arriba? Les repito, les muestro la foto. UNI. Segundo parcial, 215%. Porque lo esperé abajo y lo casé con el gráfico diario abajo, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. CABA. Segundo parcial y stop loss arriba. El precio de entrada, 146%. Misma historia. RIF. Segundo parcial y stop loss arriba del precio de entrada. 159%. ¿Pero por qué yo hago eso? Si se dan cuenta, no, voy sobreapalancado, ¿verdad? Yo no. A 10X. ¿Y por qué 215? Vuelvo a ti, vuelvo a ti. A la explicación. ¿Por qué yo espero los RSI abajo? Aquí. Y trato de cazar la mejor entrada. Y si no me deja la mejor entrada, no voy. Pero yo en este movimiento de UNFI que les voy a compartir, UNFI aquí en el gráfico diario, que apenas va aquí, ¿en qué? En punto 42 del RSI, y el RSI llega hasta 70, o sea, apenas moviéndose, yo ya saqué el 200 y punta por ciento. Ahora se imaginan cuando llegue aquí, ¿cuánto voy a sacar? Capaz que saco el 1000% si es que antes no me saca el movimiento. Yo sé que es una clase improvisada, porque esto sí es una clase de RSI, y es una clase que tiene que ver con mi estrategia, ¿ya? Pero es una clase improvisada, poco estructurada, en metodología y en cronología capaz, pero entiendan la forma en como yo intento ver las cosas. Y por eso es que en algunos momentos les digo, uy, mi amigo, ahí ya no hay entrada. Les sonará grosero, pero es que yo tengo que mirar las cosas como yo las veo en el mercado. No como las ve Pepito ni Luisito. ¿Ya? Mi amigo Willy me dice, no sé si percibe fuerza para arriba. Willy, muestre para ver si percibo fuerza para arriba. Willy, pero desde el minuto, desde el minuto dos del streaming de hoy, les tengo esa flecha. Pues claro que hay fuerza para arriba, en temporalidad de una hora y todo. ¿Listo? Entonces, mis amigos, entiéndanme que no es grosería mía, sino es no perder tiempo. Y yo sé que algunos haters empiezan a pedir criptos y esta y tal y tal. Además se ponen de acuerdo y esta y tal y papá. Entonces, ¿qué me toca decir? Es un movimiento iniciado. Pero aprendan una estrategia. Gracias, Selva Lemes. Aprendan, es muy clara y sencilla, dice Ana Evelyn. Ayúdenme con los likes. Estoy a traer este like de los 600. Es una estrategia sencilla. No la traicione. No todas las veces sale bien. Pero la mayor cantidad de veces sale bien. Y voy a hacerles un recorrido a los nuevos de este canal. ¿Listo? Y vamos a ver qué tan bien sale la estrategia. Porque de un tiempo para acá publico en Twitter. Ayer perdí el 10% en el movimiento de Bitcoin. Pero Antierles saqué el 76% a Bitcoin. Ahí está. Segundo parcial. Y este de 215, 146, 159. Yo durmiendo allá tranquilo esperando lo del ETF. Aquí está 16% en Bitcoin. A ver, seguimos. 52% en Maná. Cava, 48%. Esos fueron los primeros parciales. RIF, 86%. UNFI, 70%. Seq, 37%. Seguimos bajando. A ver, sigamos bajando. A ver qué más hay por ahí. Regáleme un like, mi amigo. Por favor, regáleme un like. A ver qué ha pasado. A ver aquí qué hay. No, eso no. 71% en SXP. A 10X. Si se dan cuenta, no me sobreapalanco. 180% en XTZ. Cava, 161%. Vamos. Y no sé si se han dado cuenta de lo siguiente. Que empiezan a pasar, cuando saco ganancias, pasan unos días o algunos recorridos aquí en publicaciones. Y ya les voy a decir por qué. Vean. Esto es publicado. Este es 161 en diciembre 28. Y vean lo que pasa. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. A ver cuándo fue que encontré operativa nuevamente. 49% en long en diciembre 20. En diciembre 20. 25% en long en Bitcoin. El 11% en el 19 de diciembre. Menos 5. Por esos días estuvo pérdidas. 19% en long. Y ya les voy a decir algo. Permítanme, les muestro eso. Mi compadre, el peluca. 19%. Y ahora estamos a 14 de diciembre. Y ya empezarán ustedes a ver que hay intervalos en términos de tiempo. ¿No? 22.73. 45.2. 17.2. 26.96. 15.91. Ojo que voy a ir a una parte final. Muy importante para que entiendan lo que les digo en términos de tiempo. Ahora fecha 8 de diciembre. 17.88. 10.88. A ver. A ver. A ver. Necesito que haya por aquí. Porque es que por aquí tengo unas pérdidas. Que un día me agarraron y me pegaron una abrochada. A ver. A ver. A ver. En maná. ¿Qué fecha era eso? 29. De noviembre. Ojo con las fechas. ¿No? Eh. Dot. 40%. XTZ. 49. Ahí. KSM. 288. 5. 3. 74. O sea. Ahí no se pudo hacer nada. 12%. 11%. 15%. 16%. Una abrochada. Me metieron. Me garcharon ahí en Iota. 33%. 92. Algorand. 12%. Matic. 14%. Cava. 12%. 74%. Atom. ¿Por qué les estoy mostrando todo esto? No es por tipo guapetón. Los 50 caramelos de Gregg que les dije que iban a subir las altcoins. 21.91.17. Tan, tan, tan. Vean. Les estoy mostrando esto. Alerta. Para arriba las altcoins en su momento. ¿Por qué les estoy mostrando esto? No es fanfarronería. Por dos razones. Primero. Porque a mí la estrategia me funciona. Segundo. ¿Saben a qué me refiero con los intervalos en tiempo? Porque es que el tiempo. Cuando entro, tengo que esperar a que llegue arriba. Y cuando llegue arriba, yo no estoy operando en short. Entonces me toca esperar a que baje. ¿Verdad? Si estoy en el gráfico de cuatro horas, me toca esperar a que baje. Entonces, asumamos que he hecho dos días para arriba y dos días para abajo. Entonces, ¿qué pasaron? Cuatro días, más o menos, para yo volver a encontrar entrada. Por eso les hablaba de los intervalos en tiempo. Esto no está para operar todos los días, mis amigos. Sobre todo si solo estoy operando para arriba. Me toca esperar la entrada si va a ser en el gráfico de cuatro horas. Igual, si alguien va en el diario, como yo voy en Unfi, ¿saben cuándo volvería yo a entrar en Unfi para arriba? Si se da la posibilidad. A partir de que entré hace cinco días, volvería a entrar en Unfi para arriba con base en el gráfico diario. Eso, dentro de unos veinticinco días, por allá, veinticinco días, contando con que Unfi haga esto y que luego haga esto si es que lo hace. Eso es temporalidad. Eso es esperar y respetar su estrategia. No es nada más, no son inventos míos. Y les estaba mostrando eso, ¿verdad? Rubén Avendaño dice, profesor Greg, ¿cómo hace para buscar las criptos que tienen oportunidad de aplicar su estrategia? Bueno, vaya al RSI. Y cuando usted las ve abajo en el RSI, usted tiene entrada para arriba. Cermón dice, profe, el mercado tradicional SP500, divisas también sería rentable si no haya. Sí, igual, sí, igual. La estrategia funciona bien en otros activos porque mucha gente me lo ha dicho. RSI, MACD y tal. Pero si se dan cuenta, yo no opero todos los días. Yo hay días donde me toca venir a cantar acá. Claro. Yo ahora, ¿cómo voy en Unfi? Pues ya voy montado. ¿Yo qué voy a ir a ver? ¿Qué voy a mirar cosas en el gráfico diario si ya voy montado? Nada. Ya le saqué dos parciales que siga haciendo, que si se me tumba, yo ya gané. ¿Qué? Entendamos eso del mercado. Esto no es para operar todos los días. Entonces, ustedes todos los días quieren mirar en el gráfico diario algo. No va a cambiar. A Unfi, yo lo tendría que mirar allá en unos ocho días más. Mientras tanto, ¿qué le voy a ver a Unfi? Nada. Se las muestro como ejemplo. Ah, pero sí que hace Bitcoin en el gráfico de cuatro horas abajo. Entonces, ahora me toca esperarlo. Y ya. Y esperar a ver si va a subir o se despeluca. Ya puse stop loss a precio de entrada. Que haga lo que le dé la gana a Bitcoin. O capaz que ahí ese parcial que le puse de ejemplo a Silvia. Llega a los 44, me saca parcial y miro a ver qué hago. De pronto lo cierro. No sé. Pero debo esperar los tiempos. Y miren, voy a pasarme un poquito de las dos horas que normalmente hago de streaming. Pero es para hacerme entender. En el mercado cripto se espera más de lo que se opera. Repito. En el mercado cripto se espera más de lo que se opera. ¿Y qué debe esperar usted? Su entrada. Con la estrategia que tenga. Porque es que esto no es que uno se levanta. Prendió el computador y encontró la entrada. Y me metí para arriba y para abajo como un loco. Pues voy a perder para arriba y para abajo como un loco. Si esperamos la entrada correcta con base en la estrategia que manejen. La mía, la de ustedes, la de Pepito, la de Carlitos. Van a ser exitosos si su estrategia funciona. Pero si ustedes creen que esto es entrar y mirar todos los días esta y todos los días esta. Cuando a mí me preguntan en el gráfico semanal. Ahí les mostré las 50 caramelos de Greg. Y yo les muestro videos de hace 5 meses. Hace 16 meses. Y la entrada en las Alcoins en el gráfico semanal para Onda 1 de Elliot la dio hace 5 meses. Y yo se los puse aquí. Y hoy todavía me las están pidiendo. Y yo les digo, va a seguir subiendo porque me las tengo de memoria. Algunas van haciendo Onda 2 ya de caída. Como Sol, aunque a algunos les duele Sol. Pero se trata de eso, de entender. Parece que es un día donde no terminamos viendo cripto, sino entendiendo algunas otras cosas. Si les gusta este tema, háganme un comentario a ver si les gusta. No sé si me cortó el YouTube o qué carajo, porque no veo que nadie más. ¿Les gustó esta explicación? Díganme. Porque si usted no entiende su estrategia, la suya. Esta es la mía. Yo le doy explicaciones de la mía. Yo no sé la de Pepito, la de Carlitos. Yo no sé de la de ellos. Ni quiero saber. ¿Y por qué no quiero saber? Porque la mía, a mí me funciona si la respeto. Ay, si yo me meto en el lugar incorrecto, capaz que sale bien, pero me equivoco. Me equivoco. Entonces, si no tienen una estrategia, descubren la de ustedes. Si tienen la mía, honor que me hacen. Pero respétenla. Gracias, Daniel Sánchez, con gusto. Y como sé que tengo gente nueva a cada cierto periodo de tiempo, me toca explicar esto. Es importante operar bajo una estrategia sólida. Si no vas con los ojos tapados, dice Tatopec. Sí. Willy también dice que sí. Rubén Avendaño dice muy buena y clara explicación. Greg. Monique Brown dice sí, profe. Excelente explicación. ¿Qué más, Monique? Sí. Y toca reforzarla. Y cada vez que, vea, yo todavía me equivoco. A veces me pica lo que no me debe picar, para no decirlo. Y entonces me meto atravesado en un movimiento ya iniciado y no me va bien. Sergio Hernández dice, yo comenté, pero no lo miro. Sergio, pero es que voy mirando en vivo y en directo el chat. ¿Ok? Mario Rodolfo dice, sí, profe. Es la parte que no se habla y lo más importante es que esto no es que solamente vine y vine. Usted debe saber qué hacer. Porque si usted me ve a mí, vea, por ejemplo, si usted me ve a mí diciéndome, aquí tengo la entrada y usted la ve. Profe, la estás. Don Zata, usted es muy malo, no joda. Miren, si usted me ve a mí diciéndole, aquí tengo la estrategia. Pero si usted dice, entro más tarde, capaz que pierde la entrada que necesita. Usted debe entrar en el lugar correcto, seguir una estrategia, la que sea. La que dice Don Zata. Yo lo voy a leer, pero lo voy a publicar Don Zata. Malo, malo. Este, sí, mis amigos. Y son reflexiones que hay que hacer, vea, todo el año. Sí, Mabel, este es malo, este Don Zata. Todo el año, todo el 20, 24, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a seguir holdeando Bitcoin. Yo voy a seguir comprando Bitcoin de a poquito, cada vez que pueda. Yo. Y en futuros vamos a operar. Obvio que sí. Pero cuando tengamos la estrategia, por lo menos es lo que yo les voy a compartir aquí. Cuando tengamos la estrategia. Gracias, Juan Betancur. No antes, no después. Entonces, yo les estoy publicando cosas para el que no me sigue por Twitter. Vengan y les digo qué les estoy publicando. Voy a la parte de arriba. Para mostrarles qué les estoy publicando. A ver si por aquí yo veo algo y tal. Les estoy publicando por Twitter esto. Cuando se va a dar la estrategia, yo les digo. Está buscando la parte del RSI y tal. Y dice, ojo al RSI con la primera vez gráfico de una hora. ¿Sí ven? Más o menos les estoy cantando la película. Sígame en Twitter como. Como arroba u cripto noticias con y. Y usted va a ver más o menos. Sí, porque no todo el tiempo estamos conectados. A veces en una caída se da la estrategia. Porque se pone el RSI abajo. Gilmer López dice, profe, excelente explicación. Usted liquidó mis dudas. Gracias. Juan González dice, excelentes explicaciones. Dosan dice, dos en el semanal. Hassan. Jesús Balmaceda dice, gracias. Maestro Greg, usted sí que me pone a investigar y a estudiar. Y meterme más a fondo. Daniel y Saúl dice, gracias. Gracias. Y concentrémonos, mis amigos. Vean. En qué, en qué nos debemos concentrar. Yo aquí estoy viendo, yo estoy acostumbrado a, a hacer multitask. Y estoy hablando y puedo leer el grab, puedo leer lo que me escriben, ¿verdad? Pero no lo comento para, para no perder el hilo. Pero si ya alguien está dándole una explicación sobre la cual usted tiene muchas dudas como esto. Y usted está encarnizado en pedir monedas, se está perdiendo la parte más importante porque monedas hay casi 30 mil. Pero si usted no sabe una estrategia y no sabe cómo entrar, no importa el número de monedas que usted no vea, no va a ganar. Profe, ¿con quién pelea? No, no estoy peleando. No, no estoy peleando. No he podido entender. No, Marco Polo, no estoy peleando. Estoy explicando la estrategia. Tom dice, no he probado operar en futuros, pero ¿dónde puedo comenzar a estudiarlo? El ABC, Tom, tiene que ver mucho video y las aplicaciones. Los exchanges tienen el demo trading para que practiquen sin plata. Entonces, no vale, o sea, de nada vale que usted vea 500 monedas si no sabe entrar, si no tiene una estrategia es más. Otra recomendación que yo hago de operativa es no vea 500. Y esto es algo que no lo he dicho hace rato y muchos ya me lo han escuchado. Yo sigo Bitcoin todos los días y las otras no las sigo, pero cuando me están dando la estrategia las empiezo a mirar. De resto, solo sigo a Bitcoin. ¿Y por qué? Porque yo tengo una relación con Bitcoin. Más o menos la sigo. Más o menos la sigo. Y entonces, más o menos le pego a su movimiento. Ya la espero en algún lugar determinado. Ya sé más o menos cuándo creo yo que va a ser otra cosa. Aunque a veces me sorprende. Establezca una relación. O sea, Bitcoin, haga de cuenta que es su pareja. Y usted debe aprender a conocerla más o menos sus reacciones. No, Ángel Peralta. No, Dios me libre. No, no ha nada de curso ni nada. Además que hay mucha estafa, ya no hay alguno tal. Salud, monami, sabá, sabá bien, César Alexander. Agente J dice, profe, una consulta. ¿Dónde cree usted que llegará Bitcoin? En diciembre del 20, 24 o 200. Entonces, busquen si el que mucho abarca, poco aprieta, dice Mario. Exacto. Una o dos o tres. Aprendan a seguir una y empiecen a analizar y ver la estrategia en una. Pero si ustedes hoy ven la estrategia en una y mañana en otra y pasado en otra. No. Vean la estrategia en una y verán que cuando ustedes, y sobre todo Bitcoin, que es la que es más fiable en su comportamiento. Y cuando, y hago, y abro comillas, porque es que esto adivinarlo no es y no es tan fácil. Mabel Figueroa dice, ¿con quién se puede pelear si no sabe hacer trading este señor? Ok, Mabel, vamos a bañarla, no hay problema. Willy dice, vete para esa mujer, me cuesta entenderla. No, cállate, Willy. Willy, entonces, establezcan una relación con un activo y se van a dar cuenta que cuando usted le aplica la estrategia a Bitcoin, porque es la más fiable a la hora de su comportamiento, cuando usted le aplica la estrategia a Bitcoin, cuando usted le ponga en otra, un fee, le ponen XTZ, y usted dice, ah, no, en XTZ no me, no, no me vino el RSI abajo. Listo. Le ponen, a ver, RIF, usted dice, uy, sí, aquí estrategia, esto va a ir para arriba y no sé qué más. O sea, porque ya lo vio en Bitcoin y ya las otras, usted solamente demora dos minutos. Por eso es que yo le puedo ver a usted si hay entradas y no hay entradas solamente con el RSI. Porque es que me he cansado de verlo. Me he cansado de verlo. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan lo mismo. Sean juiciosos con su estrategia, con la mía, con la que asuman. Con la que asuman. No se metan en movimientos iniciados. Cuiden su plata. Cuiden su plata. Ya, cuiden su plata. Vea, ustedes no operan con botones. Yo perdí miles de dólares antes de empezar a aprender. Antes de empezar a aprender, yo hice al contrario. Primero perdí y luego intenté empezar a aprender. Ustedes, si apenas están empezando, intenten aprender primero. Entonces, tengan mucho cuidado. No se metan al baile sin saber bailar. No se metan al baile sin saber bailar. Si alguien necesita más explicación de cómo funciona el RSI, cómo funciona el MACD. Aquí me están dando una idea. Que es una pregunta, pero para mí es una idea. Fermín Sanz dice, tutorial de ese indicador. Porfa. Vaya, pregúntenle a YouTube. ¿Cómo funciona el RSI? Van a haber ocho mil. Ahora, independientemente funcionan cuando usted sabe, pero para la estrategia usted necesita los filtros, o en mi caso las Bs, o sea, que todo se le ponga en línea, astrológicamente hablando, para que usted entienda cuándo es su momento. Cuándo entrar, cuándo salir, dónde parar, las medias de doscientos, todo ese poco de cosas. Todo ese poco de cosas yo las terminé analizando después de meses de trabajo. Elisa dice, BTC y Ethereum son las que me dan muy bonitas las cuatro Bs. Exacto, porque son muy fiables, entre comillas, graficalmente hablando. Agente J dice, actualmente a qué precio lo compraría, profe, el Bitcoin. Yo compré de los 24, agente J. No le digo nada más. Me eché dos horas cuarto haciendo reflexión al final. Y les hago la misma reflexión de la miniatura ya para cerrar. Esto de Bitcoin es una caída a los doscientos mil dólares. Y lo que agrega Jonathan Giraldo es importante. Y si no quieren que los liquiden y sea más fácil operar, compren en el spot cuando el RSI está abajo y ya. Exacto. Gracias, Jonathan. Buen aporte. Esto es una caída a los doscientos mil. Parece una que estoy equivocado, pero no. Esto es lo que hay que aprovechar en el spot. Hacer compritas. No, no soy ni siquiera profe, Mario. Soy periodista. Entonces, se me cuidan. Nos vemos mañana en Iglesia Criptográfica o antes, si algo extraordinario ocurre. Una última pregunta. Una última pregunta. ¿Cómo está el micrófono? Díganme si me escucharon bien, porque necesito saber si el volumen quedó bien o tal. Fermín Sanz. Yo hago los... Venga, Fermín Sanz se pregunta que si yo hago trading. No sé cuánto tiempo lleva en el video, Fermín, pero le voy a mostrar esto. Esto que usted ve aquí, ¿qué es? Trading, ¿no? Ahí dice long, long. Espérate a ver, Fermín. Aquí dice long. A ver, más arriba. Aquí dice long. Ciento cincuenta y seis. Ciento cincuenta y nueve. Ciento cuarenta y seis. Doscientos quince. Eso es futuro, ¿verdad, Fermín Sanz? Yo no sé. ¿Usted qué opina? Sergio Salica dice, saludo, señor Quiroga. Yo hace poco le empecé a seguir. Saludos desde Argentina a La Rioja. Quiero decirle que me gusta su contenido y su sinceridad en las cosas. Otro tema, yo no uso. El RSI, por lo general, a ver, a ver, se me fue, se me fue mi amigo. Por lo general, las medias y el MACD y el pool de liquidez. Selma Lehm dice, gracias, Greg. Buen sábado, excelente micrófono. Gracias, Greg. El audio está bien por lo que veo. Perfecto. Se escucha bien, dice NSpot. Nadie pierde, eso es cierto. ¿Usted tiene un video de algunas clases del RSI? No. Yo todos los días la hago aquí. Todos los días la muestro con la estrategia. Se escucha excelente. Gracias, gracias. Lo del microbio, entonces, ha sido una buena inversión. Micrófono bien, su canto. Gracias, Juan Betancur. Muy amable, ¿no? Que el micrófono bien, el canto. Pero es que es loco. Con el invierno uno pierde la voz. Las excusitas que llaman. El micro fuerte y claro. Gracias. Gracias, espectacular, dice Mario. Meléndez, bien, mientras. Mentiras, profe. Silvia Alvaraz dice, como una caída a los 200, profe. Sí, así es, a los 200 mil. Porque es que es una caída que la gente debe aprovechar para acumular en el plan a los 200 mil. Toda la transmisión, perfecto. Profe, acá en Argentina la economía está como la parte baja, el RSI. Pero implica que va a ir para arriba. Bueno, buena forma de verlo. Juan Salinas dice, profe, compré en 42. Arquímedes dice, profe, está muy buena la estrategia para estudiarla y poner la prueba. Gracias por la información. ¿Qué días hace directo? Todos los días a las 9 de la mañana hora Montreal. Todos los días. Inclusive sábados y domingos. Magia del pensamiento dice, profe, una cancioncita antes de irse. Sergio Salica dice, por lo general lo escucho en mi trabajo, ya que no le puedo ver. Pero me sorprende que está un día sábado y ya en la mayoría no están. Yo estoy hasta los domingos, Sergio Salica. Bueno, mis amigos, vamos, 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 Bitcoin. Vamos, vamos a ganar. No me importa el sube y baja. Solo debo acumular. Nos vemos en diciembre del 2024. Reunión, fiesta de gente con billete. Se cuidan. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.